Hola, bienvenidos a Curiosidad Relativa, un canal dedicado a la recopilación de datos curiosos. ¿Sabías que hay un virus que puede saltar de murciélagos a humanos, provocar encefalitis mortal y hasta tener potencial pandémico? Se trata del virus Nipah, un patógeno que se descubrió por primera vez en 1998 en una pequeña aldea de Malasia llamada Kampung Sungai Nipah, de donde toma su nombre. En ese primer brote, los cerdos fueron los intermediarios entre los murciélagos y los humanos, provocando la muerte de más de 100 personas y llevando al sacrificio de más de un millón de cerdos para evitar la propagación. El Nipah es un virus zoonótico, lo que significa que se transmite de animales a humanos, y su anfitrión favorito son los murciélagos frugívoros, conocidos como zorros voladores. Estos murciélagos pueden albergar el virus sin enfermarse, pero lo pasan a otros animales, como cerdos, o incluso directamente a los humanos, a través del contacto con saliva o excrementos contaminados. ¿Te imaginas que una fruta mordida por un murciélago podría ser suficiente para infectar a alguien? Pues en Bangladesh, un país con brotes recurrentes, esto ha sucedido, especialmente con la savia de palma datilera que es bebida por los locales y a veces contaminada por los murciélagos. Los síntomas del Nipah son traicioneros. Al principio parecen una gripe común, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, pero pronto puede convertirse en algo mucho más grave. Las personas infectadas pueden sufrir encefalitis, que es la inflamación del cerebro, y esto puede llevar a desorientación, convulsiones y, en los casos más graves, coma y muerte. Imagínate enfermarte de lo que parece un resfriado y, en cuestión de días, estar luchando por tu vida. El período de incubación del virus puede ser tan corto como cuatro días, pero también ha habido casos en los que los síntomas tardan hasta 45 días en aparecer. Es este tipo de variabilidad lo que hace que el virus sea tan difícil de manejar. Y para colmo, el Nipah tiene una tasa de mortalidad altísima, entre el 40% y el 75%, dependiendo del brote y la calidad de atención médica disponible. No hay cura ni tratamiento antiviral específico, lo que significa que los médicos solo pueden manejar los síntomas y proporcionar soporte vital. Se están investigando posibles terapias, como los anticuerpos monoclonales, pero hasta ahora no hay una solución definitiva. Pero, ¿cómo se evita? En primer lugar, es crucial reducir el contacto con murciélagos y animales enfermos, especialmente en las regiones afectadas. También se deben evitar los alimentos contaminados, como las frutas que podrían haber estado en contacto con murciélagos. En las áreas donde ya ha habido brotes, las comunidades han aprendido la importancia de reportar rápidamente los síntomas y aislar a los infectados, especialmente para prevenir la transmisión de persona a persona. La preocupación global radica en que el virus Nipah tiene un potencial pandémico. Puede transmitirse de persona a persona, como se ha observado en Bangladesh. Y aunque la mayoría de los brotes se han limitado a Asia, no se puede descartar que pueda surgir en otras partes del mundo. De hecho, la OMS lo ha clasificado como una de las enfermedades prioritarias para la investigación, debido a su capacidad de causar brotes graves y la falta de vacunas o tratamientos disponibles. Varias instituciones, incluidas organizaciones como CEPI, están trabajando contrarreloj para desarrollar una vacuna que pueda prevenir futuros brotes. A medida que los científicos avanzan en su comprensión del Nipah, también han identificado desafíos críticos. Por ejemplo, el diagnóstico es complicado porque los primeros síntomas son similares a los de muchas otras enfermedades comunes. Además, el virus está presente en murciélagos que habitan en amplias áreas geográficas, lo que hace difícil predecir dónde podría aparecer el próximo brote. El virus Nipah es un recordatorio de lo vulnerables que somos a las enfermedades emergentes y cómo algo tan pequeño como un murciélago mordiendo una fruta puede desencadenar una tragedia. Las medidas preventivas, la educación y la vigilancia son claves para reducir el riesgo de una crisis global, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Entonces, ¿estás preparado para imaginar cómo algo tan misterioso y mortal como el virus Nipah podría influir en el futuro de la salud global? ¿Sabías que uno de los snacks más populares en Estados Unidos, los Flaming Hot Cheetos, fue creado por un conserje? La historia de Richard Montañez es la definición del sueño americano, una lección de cómo la audacia y la creatividad pueden transformar la vida de cualquiera, sin importar de dónde venga. Richard Montañez nació en una familia mexicana en el sur de California. Creció en la pobreza, siendo uno de los 10 hijos de una familia migrante que trabajaba en los campos. Con limitadas oportunidades y sin haber terminado la escuela secundaria, Richard comenzó su carrera como conserje en una planta de frito lye en Rancho Cucamonga, California. No tenía estudios, pero sí una visión aguda y una conexión profunda con su cultura. Un día, mientras limpiaba la fábrica, se dio cuenta de que la compañía no ofrecía productos que realmente resonaran con la comunidad latina. ¿Y qué es lo que más disfruta la gente latina? El picante. Inspirado por los elotes con chile y limón que solía comer de niño, Richard tuvo una idea. ¿Y si añadía chile en polvo a los cheetos? Así que llevó un puñado de cheetos sin sabor a casa y experimentó en su cocina, rociándolos con su propio condimento de chile y especias. El resultado fue espectacular. Montañés, en un acto de osadía increíble, decidió llamar directamente al CEO de Frito Lye, Roger Enrico. Sin conocimientos de marketing ni experiencia en presentaciones de negocios, Montañés logró una reunión con los ejecutivos de la compañía. Allí, con una humildad desbordante y mucha pasión, presentó su idea. Cheetos picantes, diseñados específicamente para el mercado latino. El resto, como dicen, es historia. Los Flaming Hot Cheetos se convirtieron en un éxito de ventas, no solo en la comunidad latina, sino en todo el mundo. Y Richard Montañés pasó de ser conserje a convertirse en vicepresidente de ventas multiculturales y promociones comunitarias de PepsiCo. La empresa matriz de Frito Lye, durante su carrera, se convirtió en una de las voces más influyentes dentro de la empresa para impulsar la inclusión y el respeto por las culturas diversas, cambiando la manera en que las grandes empresas miraban al mercado multicultural. Pero como toda historia de éxito, la de Montañés no está exenta de controversia. En 2021, The Los Angeles Times publicó un reportaje que arrojaba dudas sobre su participación en la creación de los Flaming Hot Cheetos. Según el artículo, el sabor picante fue en realidad desarrollado por un equipo de investigadores de Frito Lye a finales de los años 80 y Montañés no estuvo involucrado. Aunque Frito Lye reconoció que Montañés no fue parte del desarrollo original del producto, también afirmaron que sus contribuciones al crecimiento de la empresa y a la inclusión multicultural fueron incuestionables. A pesar de la controversia, Montañés sigue siendo una figura inspiradora. No solo por su historia en Frito Lye, sino por su capacidad de sobreponerse a las dificultades. Hoy en día es un orador motivacional aclamado, viajando por todo el país para contar su historia y animar a otros a ser valientes, a soñar en grande y a no tener miedo de proponer ideas, sin importar de dónde vengan. En 2021 publicó su libro, Flaming Hot, The Incredible True Story of One Man's Rise from Janitor to Top Executive, donde detalla su increíble viaje desde los pasillos de limpieza hasta los altos rangos ejecutivos. Y aunque la disputa sobre los Flaming Hot Cheetos sigue ahí, para muchos, Richard Montañés es un héroe. Un hombre que aprovechó una oportunidad, desafió las reglas y ayudó a abrir puertas para otros. Los Flaming Hot Cheetos no solo se convirtieron en un fenómeno cultural, sino en un ícono de la comida chatarra con un toque de picante latino que resuena con millones de personas en todo el mundo. Hoy en día, la marca es mucho más que un snack. Ha generado productos derivados, memes y hasta ropa de moda. Y todo según Montañés, comenzó en su pequeña cocina. Ahora bien, después de escuchar esta historia llena de superación y audacia, ¿cuál crees que es el siguiente gran invento que podría surgir de una mente creativa como la tuya? ¿Sabías que en Japón los tatuajes han sido vistos con desconfianza durante siglos debido a su relación con la criminalidad y el castigo? En el periodo Edo, 1603-1868, los tatuajes conocidos como Iresumi se utilizaban para marcar a los criminales como una forma pública de castigo. Estos tatuajes de castigo servían como una señal visible de que alguien había cometido un delito, lo que los convertía en una marca de vergüenza. Al mismo tiempo, trabajadores manuales como bomberos y artesanos llevaban tatuajes de manera artística para mostrar su fuerza y resistencia, adornando sus cuerpos con elaborados diseños de dragones, flores o carpas koi. Sin embargo, la percepción negativa continuó. Con la llegada de la era Meiji en 1868, Japón decidió modernizarse rápidamente para presentarse ante Occidente como un país civilizado y desarrollado. Como parte de esa imagen, el gobierno prohibió los tatuajes en 1872, considerándolos un símbolo de primitivismo que debía ser erradicado. Aunque esta prohibición fue levantada tras la Segunda Guerra Mundial, los tatuajes nunca perdieron del todo su estigma. Pero la asociación más fuerte que selló la mala reputación de los tatuajes en Japón fue con la Yakuza, la mafia japonesa. Los miembros de la Yakuza tienen una tradición de cubrir sus cuerpos con tatuajes complejos que representan su compromiso con el grupo y su capacidad de soportar el dolor. Así, los tatuajes se convirtieron en un símbolo de intimidación y violencia, algo que hasta hoy está profundamente arraigado en la mentalidad colectiva. Incluso en la actualidad, a las personas tatuadas se les puede prohibir el acceso a lugares como onsen, baños termales, gimnasios y piscinas, ya que sus tatuajes son percibidos como una posible amenaza. A pesar de todo esto, los tiempos están cambiando. Hoy en día, muchos jóvenes japoneses ven los tatuajes como una forma de expresión personal, y el arte del tatuaje japonés tradicional ha ganado reconocimiento mundial. Sin embargo, la percepción social negativa aún sigue presente, especialmente en los círculos más conservadores y tradicionales. Ahora, sabiendo todo esto, ¿te atreverías a llevar un tatuaje en Japón y desafiar las normas culturales? ¿Sabías que el tiempo, tal como lo conocemos, podría no ser lo mismo para todas las partículas? Un descubrimiento reciente sugiere que algunas partículas cuánticas podrían estar experimentando el tiempo al revés. Sí, leíste bien. Un equipo de investigación de la Universidad de Toronto, dirigido por A. Efraim Steinberg, se topó con este fenómeno sorprendente mientras realizaba experimentos con átomos de rubidio ultrafríos y fotones, las partículas que componen la luz. Lo que encontraron fue algo tan inesperado que ha dejado perplejos a físicos de todo el mundo, el concepto de tiempo negativo. Pero, ¿qué significa esto? En el experimento, los científicos enviaron fotones a través de una nube de átomos de rubidio, esperando observar cómo los átomos absorbían la luz. Hasta aquí, todo parecía normal. Sin embargo, se dieron cuenta de algo realmente extraño. Los átomos se excitaban incluso cuando los fotones pasaban de largo sin ser absorbidos. Era como si los átomos supieran que los fotones estaban ahí, aunque no interactuaban directamente con ellos. Y no solo eso. Cuando los átomos sí absorbían los fotones, los reemitían casi instantáneamente, mucho más rápido de lo que la física clásica predice. Lo que los investigadores observaron fue tan desconcertante que tuvieron que replantearse cómo entendemos el tiempo en el ámbito cuántico. Para los átomos de rubidio, parecía que el tiempo avanzaba de forma diferente. Los fotones, de alguna manera, eran absorbidos y liberados antes de que el proceso de excitación atómica se completara. Este fenómeno fue tan extraño que los científicos lo denominaron tiempo negativo, sugiriendo que las partículas cuánticas podrían comportarse como si estuvieran experimentando el tiempo al revés. Esto no significa que el tiempo esté realmente retrocediendo, al menos no en el sentido tradicional. En la mecánica cuántica, las partículas existen en un mundo de probabilidades y superposiciones. Los eventos no siempre siguen una secuencia lógica de causa y efecto, como estamos acostumbrados en el mundo macroscópico. En lugar de eso, las partículas pueden comportarse de formas que desafían nuestra intuición. La idea del tiempo negativo nos muestra que las reglas del tiempo en el mundo cuántico son mucho más flexibles de lo que pensábamos. Imagina por un momento que un fotón entra en un átomo y, en lugar de quedarse un tiempo ahí como esperaríamos, es expulsado casi al instante, como si el tiempo hubiera sido saltado de alguna manera. Es como si el fotón supiera que ya había interactuado con el átomo antes de que sucediera. Este descubrimiento podría explicar algunos de los comportamientos más extraños de las partículas cuánticas, como el hecho de que pueden estar en dos lugares a la vez o que parecen saltarse el tiempo de manera impredecible. Pero, ¿cómo encaja todo esto con las leyes de la física que conocemos? Curiosamente, este fenómeno no viola ninguna ley, incluida la teoría de la relatividad de Einstein. Lo que sí hace es desafiar nuestras expectativas sobre cómo el tiempo debería comportarse. En el ámbito cuántico, el tiempo parece ser más maleable, permitiendo que estos eventos imposibles ocurran sin romper las reglas fundamentales del universo. Lo más fascinante de este descubrimiento es que podría abrir nuevas puertas en el campo de la tecnología cuántica. Piensa en la computación cuántica, que ya se basa en la manipulación de partículas cuánticas en estados superpuestos. Si podemos entender mejor cómo funciona el tiempo en estos sistemas, podríamos desarrollar algoritmos más rápidos, o incluso descubrir formas de teletransportar información cuántica de manera más eficiente. Las aplicaciones son inmensas. Además, este fenómeno está relacionado con conceptos como el retardo de grupo de la luz, que describe cómo un pulso de luz puede desplazarse a través de un medio de manera diferente a lo que esperaríamos. Los experimentos han demostrado que, en el caso de los átomos de rubidio, este retardo de grupo se relaciona con la excitación atómica de una manera que no se había observado antes. De alguna manera, el tiempo que los fotones pasan en un estado de excitación atómica parece ser más corto de lo que debería ser, lo que refuerza la idea de que estamos viendo algo que no sigue las reglas temporales normales. El descubrimiento del tiempo negativo plantea preguntas profundas. ¿Es posible que el tiempo sea solo una ilusión en el mundo cuántico? ¿Qué otros misterios nos esperan si continuamos explorando cómo interactúan las partículas en este nivel? Y lo más intrigante, ¿estamos cerca de desvelar una nueva comprensión del tiempo, algo que podría cambiar por completo nuestra visión del universo? ¿Te imaginas lo que significaría para la humanidad si pudiéramos manipular el tiempo como lo hacen estas partículas cuánticas? ¿Estamos a las puertas de una nueva era en la física? ¿Sabías que el envejecimiento humano no es un proceso continuo, sino que ocurre en ráfagas sorprendentes que pueden transformar tu salud en un abrir y cerrar de ojos? Un nuevo estudio publicado en la prestigiosa revista Nature ha revelado que el envejecimiento no sigue una línea recta como solíamos pensar. En lugar de eso, los científicos han descubierto dos momentos clave en nuestras vidas, uno cerca de los 44 años y otro alrededor de los 60, en los que nuestro cuerpo experimenta cambios moleculares abruptos que pueden marcar una diferencia significativa en nuestra salud y bienestar. El primer punto crucial en este viaje del envejecimiento ocurre alrededor de los 44 años. Es en esta etapa de la vida cuando el cuerpo sufre una primera ráfaga de envejecimiento molecular, que impacta particularmente en la salud cardiovascular y en nuestra capacidad para metabolizar sustancias como la cafeína, el alcohol y los lípidos. Para muchas mujeres, este momento coincide con la premenopausia, un periodo de importantes cambios hormonales que afecta también el metabolismo y otros procesos corporales. Esta fase podría explicar por qué a partir de los 40 y tantos años, muchas personas comienzan a notar un mayor riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con la edad, como problemas cardíacos o incluso los primeros indicios de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Pero el envejecimiento no se detiene ahí. Justo cuando comenzamos a adaptarnos a estos cambios, llega la segunda ráfaga, alrededor de los 60 años. Esta etapa trae consigo una serie de alteraciones moleculares que afectan de forma dramática la función inmune, el metabolismo de los carbohidratos y el funcionamiento renal. El cuerpo empieza a mostrar señales de un envejecimiento más acelerado, con cambios evidentes en la piel, los músculos y otros tejidos. En esta etapa, muchas personas experimentan un mayor desgaste físico y enfermedades crónicas que hasta entonces se mantenían bajo control. Es como si el cuerpo activara un segundo ciclo de envejecimiento, que acelera algunos procesos que ya estaban en marcha desde los 40. Lo más fascinante es que estos cambios no son inevitables ni completamente predeterminados por nuestros genes. El estudio destaca que el estilo de vida juega un papel fundamental en cómo y cuándo ocurren estas ráfagas de envejecimiento. Por ejemplo, un consumo elevado de alcohol, típico en las etapas de mayor estrés en la vida, como a mediados de los 40, podría alterar cómo nuestro cuerpo procesa el alcohol en décadas posteriores. Asimismo, la falta de actividad física puede agravar la pérdida de masa muscular que comienza a ser evidente alrededor de los 60 años. Este hallazgo pone de relieve la importancia de tomar decisiones conscientes sobre nuestra salud. Adoptar una dieta balanceada, mantenernos activos y gestionar el estrés son claves para enfrentar de manera más saludable estos puntos críticos de envejecimiento. El estudio que reveló estos hallazgos no fue una simple observación superficial. Se basó en un seguimiento detallado de 108 voluntarios, cuyas edades iban desde los 25 hasta los 75 años. A lo largo de varios años, estos individuos proporcionaron muestras de sangre, heces y otros tejidos, lo que permitió a los científicos analizar 135.000 moléculas diferentes, incluyendo proteínas, metabolitos, ARN y microbios presentes en el cuerpo. Estos análisis exhaustivos revelaron patrones sorprendentes que muestran que el envejecimiento no es solo cuestión de tiempo, sino de cambios moleculares específicos que pueden aparecer de manera repentina y drástica. Uno de los aspectos más importantes de este descubrimiento es que nos ofrece una nueva perspectiva sobre cómo entender el envejecimiento. Si bien todavía queda mucho por investigar, el hecho de que el envejecimiento no sea simplemente un proceso lineal nos da una ventaja. La posibilidad de intervenir en estos momentos clave. Con esta nueva comprensión, los científicos podrían diseñar estrategias para influir en cómo y cuándo envejecemos. ¿Te imaginas un futuro en el que podamos predecir y ralentizar los efectos del envejecimiento simplemente modificando ciertos hábitos de vida en los momentos adecuados? Las implicaciones de este hallazgo son enormes, no solo para la medicina preventiva, sino también para la forma en que percibimos el envejecimiento y lo afrontamos. En lugar de verlo como una inevitable decadencia lenta, podríamos empezar a considerarlo como un proceso más dinámico y, en cierto modo, manejable. Y lo más emocionante es que podríamos estar en camino de desarrollar intervenciones que nos permitan envejecer de manera más saludable, prolongando no solo nuestra vida, sino también nuestra calidad de vida. ¿Te imaginas lo que significaría poder detectar y actuar sobre estos momentos críticos antes de que afecten tu salud? ¿Estamos más cerca de poder influir activamente en el proceso de envejecimiento o incluso de detenerlo por completo en el futuro? ¿Sabías que los perros nos entienden mejor si les hablamos despacio y con una voz aguda, como si fueran bebés? Aunque pueda parecer que este tono tierno y pausado es solo una forma de expresar cariño, un estudio reciente de la Universidad de Ginebra ha demostrado que tiene una función mucho más profunda. Cuando hablamos lentamente con nuestras mascotas, nos acercamos a su ritmo natural de comunicación. Mientras que los humanos solemos emitir cuatro vocalizaciones por segundo, los perros lo hacen a un ritmo mucho más pausado, de dos por segundo. Al bajar nuestra velocidad a dos o tres vocalizaciones por segundo, estamos adaptándonos a su capacidad de procesar los sonidos, lo que les permite entender mejor lo que les decimos. Este proceso es comparable a lo que sucede cuando tratamos de entender a alguien que nos habla rápido en un idioma que no conocemos. Si los sonidos se amontonan, nos resulta casi imposible distinguir palabras individuales o captar el significado. Algo muy similar ocurre con los perros. Cuando les hablamos al ritmo habitual con el que conversamos entre nosotros, las palabras se les hacen difíciles de procesar. Por eso, cuando reducimos la velocidad, les damos más tiempo para procesar cada sonido, permitiéndoles captar mejor nuestras palabras e instrucciones. Pero, ¿por qué este lenguaje de bebé es tan efectivo? El estudio reveló que el cerebro de los perros responde mejor a ritmos más lentos, llamados ritmos delta, que son más cercanos a sus propios ritmos de vocalización. Por otro lado, el cerebro humano está más acostumbrado a ritmos más rápidos, conocidos como ritmos teta. Así que, cuando hablamos rápido, estamos utilizando un ritmo que es natural para nosotros, pero no para nuestros perros. Al hablarles lentamente, nos adaptamos a sus frecuencias naturales, lo que facilita su comprensión. Otro hallazgo fascinante del estudio es que los dueños de perros, sin siquiera darse cuenta, tienden a ajustar sus voces para coincidir con las capacidades auditivas de sus mascotas. Este ajuste natural no solo incluye la velocidad, sino también el tono. El clásico lenguaje de bebé, con un tono agudo y una pronunciación clara, es una manera intuitiva de acercarnos a cómo los perros perciben los sonidos. Al hacerlo, estamos aprovechando al máximo su capacidad neuronal auditiva, lo que les permite reaccionar mejor y prestar más atención cuando les hablamos de esta manera. Este fenómeno no solo tiene que ver con el tono y el ritmo. Un estudio anterior, llevado a cabo en 2022, reveló algo aún más sorprendente. Los perros pueden distinguir entre diferentes idiomas. No es que hablen nuestras lenguas, pero sí son capaces de reconocer el idioma con el que han sido criados. En un experimento, se les leyó a los perros fragmentos del libro El Principito en dos idiomas diferentes, español y húngaro. Los resultados mostraron que solo reaccionaban a los sonidos del idioma que conocían. Esto demuestra que los perros no solo se acostumbran a los sonidos individuales, sino también a las inflexiones, ritmos y patrones de una lengua en particular. Es decir, aunque no comprendan el significado de las palabras como lo hacemos nosotros, los perros reconocen el lenguaje que les resulta familiar. Cuando se les habla en otro idioma, para ellos es solo una secuencia de sonidos sin sentido, como si alguien hablara en un idioma que nunca han oído antes. De alguna manera, podemos decir que los perros desarrollan una cierta sintonía con el idioma de sus dueños, lo que les permite identificar cuándo una persona está comunicando algo y cuándo simplemente está emitiendo sonidos aleatorios. Este hallazgo plantea preguntas interesantes sobre la evolución del vínculo entre humanos y perros. Durante miles de años, los perros han estado al lado de los humanos, trabajando y viviendo juntos. Parece que, a lo largo de este tiempo, hemos desarrollado no solo un entendimiento emocional, sino también una forma de comunicación ajustada a nuestras capacidades mutuas. Los humanos, sin darse cuenta, hemos ajustado nuestras vocalizaciones para que nuestros perros puedan entendernos mejor. Este ajuste es instintivo y automático, pero increíblemente efectivo. Entonces, la próxima vez que te encuentres hablando con tu perro usando ese tono dulce y pausado, recuerda que no es solo una expresión de cariño. Realmente estás ayudando a que te entienda mejor. Tu perro no solo está reaccionando a tu tono tierno, sino que está procesando tus palabras de una forma que le resulta mucho más accesible. Ahora que sabemos que los perros pueden reconocer los sonidos familiares de un idioma, surge una nueva pregunta fascinante. ¿Podríamos entrenar a nuestros perros para que se adapten a diferentes idiomas o formas de hablar? ¿Es posible que algún día podamos desarrollar formas aún más avanzadas de comunicación entre humanos y perros? La ciencia apenas comienza a explorar las complejidades de la relación entre el lenguaje humano y la comprensión canina, y con cada nuevo descubrimiento, queda claro que nuestros amigos de cuatro patas son mucho más hábiles para entendernos de lo que jamás imaginamos. ¿Sabías que un tesoro de 2.700 años de antigüedad fue desenterrado en la cima de una montaña en Hungría, revelando los secretos de una comunidad próspera de la Edad del Hierro, que desapareció de manera violenta? Este fascinante hallazgo, en el asentamiento de Dedestapolxani Verebse, no solo nos brinda un vistazo al día a día de sus habitantes, sino que también nos cuenta la historia de su trágico final a manos de los esitas. Un temido pueblo guerrero. Imagina un poblado en plena actividad, ubicado estratégicamente en una región que era un cruce de caminos para varias culturas. Durante siglos, sus habitantes comerciaban con objetos de bronce y hierro, elaborados con maestría, y forjaban relaciones con pueblos lejanos, especialmente de los Balcanes. Entre los más de 600 objetos encontrados, destacan joyas exquisitamente trabajadas, herramientas agrícolas como hoces, armas como dagas y misteriosas laminillas de hierro. Estos hallazgos sugieren que Dedestapolxani Verebse fue un centro clave de producción metalúrgica en la región. Sin embargo, todo cambió en el siglo VII a.C., cuando los esitas, procedentes de las vastas estepas que hoy abarcan Ucrania y el sur de Rusia lanzaron un ataque devastador. Los arqueólogos han encontrado claras evidencias de este violento asalto. Cientos de puntas de flecha de bronce esparcidas por el sitio y capas de edificios carbonizados, testigos mudos del incendio que arrasó el asentamiento. Este no fue solo un ataque. Fue una destrucción total, un final abrupto para lo que había sido una comunidad vibrante. Pero antes de que todo fuera reducido a cenizas, los habitantes del poblado intentaron un acto desesperado, ocultar sus objetos más preciados. Los arqueólogos creen que muchas de las piezas que encontraron fueron enterradas apresuradamente, tal vez en la esperanza de que, algún día, podrían recuperarlas. Lamentablemente, sus esfuerzos no los salvaron del destino que les aguardaba. El hallazgo de estos tesoros ha cautivado la atención de expertos de toda Europa. El renombrado especialista en metalurgia prehistórica Bernhard Hebb, junto con el arqueólogo Martin Golek, han jugado un papel clave en descifrar las técnicas y los usos de los objetos encontrados. Los resultados sugieren que el poblado no solo era una parada comercial, sino un auténtico taller metalúrgico que abastecía a varias regiones. Más allá del brillo de las joyas o la funcionalidad de las herramientas, lo más impactante de este descubrimiento es lo que nos revela sobre la vida y la muerte en tiempos antiguos. Los objetos son ecos de un pasado lejano, cuando las conexiones comerciales podían ser tan vitales como las rivalidades territoriales. En última instancia, nos recuerdan que las civilizaciones, por más avanzadas o prósperas que parezcan, siempre están expuestas a los giros inesperados del destino. ¿No te resulta sorprendente cómo estos antiguos tesoros no solo nos hablan de comercio y tecnología, sino también de las tragedias humanas que ocurrieron hace miles de años? ¿Qué otras historias ocultas bajo tierra aguardan ser descubiertas? ¿Y qué nos enseñarán sobre los desafíos que enfrentaron las antiguas civilizaciones? ¿Sabías que los sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki han transformado su trágica experiencia en una lucha incansable por la paz mundial y ahora han sido galardonados con el Premio Nobel de la Paz 2024? La organización Nihon Hidankyo, que reúne a estos supervivientes, ha sido reconocida por su extraordinario esfuerzo en la promoción de un mundo libre de armas nucleares, utilizando sus testimonios como recordatorio de por qué jamás deben volver a utilizarse estas armas. Imagina el horror de aquellos días de agosto de 1945. El 6 de agosto, Little Boy, una bomba de uranio-235, fue lanzada sobre Hiroshima, eliminando instantáneamente a decenas de miles de personas. Solo tres días después, la ciudad de Nagasaki fue devastada por la bomba de plutonio-239, conocida como Fat Man. En total, se estima que alrededor de 200 mil personas perdieron la vida, ya sea de inmediato o a causa de las secuelas de la radiación. Sin embargo, quienes lograron sobrevivir, los Hibakusha, enfrentaron un sufrimiento inimaginable. Quemaduras, envenenamiento por radiación, enfermedades crónicas y el peso psicológico de haber vivido en el epicentro de una tragedia que cambió el curso de la historia. Lejos de dejarse vencer por el dolor, estos supervivientes se convirtieron en activistas comprometidos con la paz. Nihon Hidankyo, creada en 1956, fue la plataforma a través de la cual los Hibakusha alzaron su voz ante el mundo, compartiendo sus dolorosos testimonios para que nadie más tuviera que sufrir las consecuencias de un ataque nuclear. Durante décadas, sus voces resonaron en conferencias internacionales, reuniones de la ONU y actos de concienciación, explicando con detalles desgarradores los horrores que ellos vivieron y por qué debemos eliminar las armas nucleares. Pero su lucha no ha sido solo emocional o simbólica. Los Hibakusha y Nihon Hidankyo han presionado a gobiernos y líderes mundiales para establecer tratados internacionales de desarme nuclear, como el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares de 2017, que marcó un hito en la lucha por la abolición de estas armas de destrucción masiva. Gracias a su perseverancia, se ha consolidado lo que muchos expertos llaman el tabú nuclear, una especie de acuerdo tácito en la comunidad internacional que ha evitado que se utilicen armas nucleares en conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el panorama actual es preocupante. A pesar de los esfuerzos de los Hibakusha, algunos países siguen ampliando sus arsenales nucleares, y las tensiones globales parecen ir en aumento. La pregunta que nos plantea este Nobel es clara. ¿Hemos aprendido lo suficiente de las tragedias del pasado para evitar una catástrofe similar en el futuro? El Comité Nobel ha querido recordar que las armas nucleares de hoy son muchísimo más poderosas que las de 1945, capaces de destruir no solo ciudades, sino civilizaciones enteras, y con un impacto irreversible sobre el clima y la vida en la tierra. En este sentido, el Nobel Anihon Hidankyo no solo es un homenaje a las víctimas y sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, sino también una advertencia para el futuro. Es un llamado a la reflexión sobre el tipo de mundo que queremos dejar a las futuras generaciones. Si bien el Nobel de la Paz ha generado controversias en el pasado, como cuando fue otorgado a Barack Obama en 2009 tras solo unos meses en el cargo, o cuando el líder palestino Yasser Arafat lo recibió junto a líderes israelíes en 1994, este premio es un recordatorio potente de que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la construcción activa de un mundo donde los errores del pasado no se repitan. ¿Podremos como humanidad escuchar las advertencias de los Hibakusha y avanzar hacia un futuro sin armas nucleares? ¿O seguiremos caminando por un sendero que podría llevarnos nuevamente a la destrucción? ¿Sabías que en algunas comunidades de África Oriental están creando hamburguesas a partir de mosquitos para combatir el hambre y las plagas? Sí, has leído bien. La kunga, o mosquito burger, es una receta antigua que está resurgiendo en respuesta a la crisis alimentaria que afecta a la región, donde aproximadamente 278 millones de personas sufren de desnutrición, y millones de niños menores de 5 años enfrentan retrasos en su crecimiento debido a la malnutrición grave. La kunga no es un invento reciente, sino un alimento típico en los países que rodean los grandes lagos de África, como Mozambique, Tanzania y Malawi. Este ingenioso plato se elabora a partir de miles de mosquitos y moscas que son comprimidos para formar una especie de masa, similar a lo que conocemos como carne de hamburguesa. Una vez preparada, la kunga se puede freír, secar o incluso acompañar con guisos locales, ofreciendo una opción deliciosa y nutritiva. La preparación de la kunga es un proceso meticuloso que combina tradición y necesidad. Primero, los mosquitos y las moscas son recolectados en grandes cantidades. Un desafío en sí mismo, dado que estos insectos suelen ser muy pequeños y se dispersan rápidamente. Luego, se procesan para eliminar impurezas y se comprimen en una masa rica en proteínas. Este enfoque no solo aprovecha un recurso abundante y a menudo subestimado, sino que también permite a las comunidades convertir un problema en una solución viable y sabrosa. Además de su alto contenido proteico, la kunga juega un papel crucial en el control de plagas. En un continente donde los enjambres de insectos pueden convertirse en una amenaza significativa para la agricultura y la salud pública, convertir a estos insectos en un alimento nutritivo no solo ayuda a combatir el hambre, sino que también reduce las poblaciones de mosquitos que podrían causar estragos en los cultivos y en la vida diaria. Al transformar a los mosquitos, que a menudo se consideran plagas, en una fuente de alimento, las comunidades están desarrollando un modelo sostenible de gestión de recursos que respeta el medio ambiente y promueve la seguridad alimentaria. La crisis humanitaria en África Oriental es alarmante y la kunga se presenta como una solución innovadora y sostenible. Este enfoque no solo desafía nuestra percepción sobre lo que consideramos comestible, sino que también invita a la reflexión sobre cómo la cultura y la tradición pueden ofrecer respuestas creativas a problemas contemporáneos. En este sentido, la kunga no solo es un alimento, es un símbolo de resiliencia, adaptabilidad y el ingenio humano frente a la adversidad. Además, el resurgimiento de la kunga ha comenzado a atraer la atención internacional. Organizaciones no gubernamentales y expertos en nutrición están investigando las propiedades de este alimento, promoviendo su adopción más amplia y destacando su potencial para combatir la inseguridad alimentaria en otras partes del mundo. A medida que la comunidad global enfrenta desafíos alimentarios, la idea de utilizar insectos como fuente de proteína se está convirtiendo en una tendencia creciente. Este enfoque podría ayudar a desestigmatizar el consumo de insectos y abrir la puerta a nuevas y emocionantes opciones alimentarias. Entonces, mientras el mundo sigue buscando alternativas alimentarias más sostenibles y nutritivas, podríamos ver un futuro donde las hamburguesas de mosquitos se conviertan en una opción común en nuestras mesas, desafiando los límites de lo que consideramos un alimento aceptable. Con la creciente aceptación de la entomofagia, el consumo de insectos, en diversas culturas, podría no ser tan descabellado imaginar un día en el que la kunga se sirva en restaurantes de lujo y se celebre como un manjar exótico. ¿Estaremos listos para dar ese paso hacia un futuro más sostenible y diverso en nuestra dieta? ¿Sabías que el cambio climático está poniendo en riesgo a una de las frutas más queridas del mundo, las fresas? A medida que las temperaturas globales continúan aumentando, los cultivos de fresas están sufriendo y lo que solía ser un delicioso manjar al alcance de todos podría convertirse en un lujo para unos pocos afortunados. La situación es alarmante. Investigadores de la Universidad de Waterloo, en Canadá, han descubierto que un aumento de solo 1,6 grados Celsius podría provocar una reducción de hasta el 40% en las cosechas de fresas. Este fenómeno se debe a que las fresas son extremadamente sensibles a las fluctuaciones de temperatura. En un mundo donde cada grado cuenta, el calentamiento global está afectando no solo la producción, sino también el sabor y la calidad de esta fruta tan apreciada, especialmente durante el invierno y la primavera, cuando más las consumimos. Las fresas, que son la base de una gran variedad de productos y postres, desde batidos hasta tartas, dependen de condiciones climáticas específicas para crecer y madurar adecuadamente. Los estudios indican que un incremento en la temperatura puede afectar su ciclo de vida, causando que se desarrollen de manera desigual o que no alcancen el tamaño y la dulzura que los consumidores esperan. Este cambio puede desencadenar una crisis alimentaria en la que la fruta que tanto amamos se convierta en un lujo reservado solo para los más privilegiados. Además, este escenario se agrava por las condiciones climáticas extremas que ya estamos presenciando. En regiones productoras clave, como California, las olas de calor han llevado a un aumento significativo en los precios de las fresas y otras frutas y verduras. En el último año, se han reportado incrementos de hasta un 20% en el precio de las fresas debido a la escasez de cosechas. Los agricultores, para adaptarse a estas condiciones adversas, están invirtiendo en sistemas de riego avanzados, tecnologías de climatización y técnicas de cultivo que puedan hacer frente a los cambios climáticos. Sin embargo, la solución no es tan sencilla. Si las fresas comienzan a escasear, se verá afectada no solo su disponibilidad, sino también la economía de las comunidades agrícolas y los hábitos alimentarios de millones de personas. Este cambio tiene el potencial de alterar radicalmente la cultura culinaria que gira en torno a esta fruta. Las fresas son un símbolo de festividades y celebraciones en muchas partes del mundo. Su ausencia podría llevar a un vacío cultural y emocional en la vida de las personas. Este problema pone de relieve la necesidad urgente de adoptar prácticas agrícolas sostenibles que no solo ayuden a mantener un suministro constante de alimentos, sino que también protejan el medio ambiente. Las soluciones van más allá de la simple adaptación. Requieren un replanteamiento de nuestra relación con la agricultura y el medio ambiente. Los expertos están explorando diversas estrategias. La optimización de los sistemas de riego, por ejemplo, es crucial. El uso de técnicas de riego por goteo puede asegurar que cada planta reciba la cantidad adecuada de agua sin desperdiciar recursos. Además, implementar la agricultura de conservación, que se centra en minimizar la perturbación del suelo y mantener su cubierta orgánica, podría ayudar a mejorar la calidad del suelo y aumentar su capacidad de retención de agua. La agroecología también juega un papel vital en la lucha contra el cambio climático. Esta práctica integra procesos naturales en los sistemas agrícolas, fomentando la biodiversidad y mejorando la resiliencia de los cultivos. La agricultura climáticamente inteligente, que busca aumentar la productividad mientras se reduce la huella de carbono, es otra herramienta poderosa en esta batalla. Estas prácticas no solo benefician a los agricultores al mejorar sus rendimientos, sino que también ayudan a mantener la salud del planeta para las generaciones futuras. En el contexto actual, donde la amenaza de que las fresas se conviertan en un lujo se cierne sobre nosotros, se nos recuerda la importancia de actuar frente al cambio climático. Cada pequeño cambio que hagamos en nuestra forma de cultivar, consumir y pensar sobre los alimentos puede tener un impacto significativo. Por ejemplo, optar por fresas locales y de temporada puede apoyar a los agricultores que están luchando por adaptarse a estas condiciones cambiantes. También podemos contribuir a la reducción de la huella de carbono al elegir productos que no han viajado largas distancias. Al final del día, ¿seremos capaces de encontrar un equilibrio entre nuestras necesidades alimenticias y la salud de nuestro planeta? La respuesta podría determinar el futuro de nuestras mesas y nuestra relación con la comida. Mientras seguimos disfrutando de las fresas y su inconfundible sabor, es fundamental que reconozcamos el papel que desempeñamos en la lucha contra el cambio climático. Con cada elección que hacemos, estamos escribiendo la historia del futuro de nuestros alimentos. ¿Estás listo para ser parte de esa historia? ¿Sabías que la gran mancha roja de Júpiter, esa tormenta colosal que ha intrigado a la humanidad durante siglos, se comporta de una manera inesperadamente similar a una bola antiestrés? Desde su descubrimiento en el siglo 17, la famosa tormenta ha sido un símbolo de la inmensidad y la furia de Júpiter, abarcando un área tan vasta que podría albergar tres planetas del tamaño de la Tierra. Sin embargo, estudios recientes han revelado que no es una estructura estática. En realidad la gran mancha roja tiene un latido propio, un ciclo de expansión y contracción que la hace pulsar, apretarse y soltarse como una pelota antiestrés cada 90 días. ¿Cómo es posible que una tormenta tan gigantesca tenga un comportamiento tan curioso? El descubrimiento, liderado por la científica Amy A. Simon y su equipo, fue posible gracias a las detalladas observaciones del telescopio espacial Hubble, que capturó imágenes de la tormenta entre diciembre de 2023 y marzo de 2024. Durante este periodo, se evidenció que la mancha roja no solo cambiaba de forma, sino que también alternaba su tamaño de manera periódica, como si respirara. Cuando la tormenta se expande hasta su tamaño máximo, sus feroces vientos se intensifican, superando los 450 km h, para luego disminuir de velocidad cuando la tormenta se contrae. Es un fenómeno que jamás había sido observado con anterioridad y que desafía nuestra comprensión de las atmósferas planetarias. Pero la oscilación de la gran mancha roja no solo afecta su tamaño y velocidad. Los científicos también notaron que, cuando la tormenta se encuentra en su fase de mayor expansión, su región central se vuelve más brillante en el espectro ultravioleta. Esto sugiere que hay una variación en la cantidad de neblina presente en la atmósfera superior, posiblemente debido a cambios en la actividad química y los gases atrapados en las capas más profundas de Júpiter. Incluso el collar rojo que rodea la tormenta, una región donde los vientos alcanzan sus máximas velocidades, muestra cambios en color e intensidad, indicando que los materiales que componen la atmósfera están en constante renovación, como si la tormenta se revitalizara con cada ciclo de 90 días. ¿Por qué se comporta así? Una teoría sugiere que la interacción de la mancha roja con las bandas de viento circundantes de Júpiter desempeña un papel crucial. Esas bandas actúan como una especie de barrera que atrapa la tormenta en su posición, impidiendo que se desplace libremente en latitud. Como explicó Michael Wong, es similar a un sándwich demasiado lleno. Cuando hay demasiado contenido en el centro, las capas de pan se abultan. Del mismo modo, la energía acumulada en la gran mancha roja parece causar estos ciclos de expansión y contracción. Aún hay más sorpresas por descubrir, ya que la investigación sobre la gran mancha roja continuará con el telescopio espacial James Webb, el cual ofrece la capacidad de observar en longitudes de onda del infrarrojo medio. Esta tecnología permitirá a Simon y su equipo estudiar las variaciones en las velocidades del viento internas y detectar posibles cambios en la estructura de la tormenta que estén relacionados con su ciclo de oscilación. A pesar de estos avances, la gran mancha roja sigue siendo un misterio en muchos aspectos. ¿Podrían estos ciclos ser la clave para entender por qué esta tormenta ha persistido durante siglos, mientras que otras formaciones similares en nuestro sistema solar, como las manchas oscuras de Neptuno, desaparecen relativamente rápido? ¿Qué otros secretos atmosféricos ocultan Júpiter y sus tormentas en sus capas profundas y turbulentas? La gran mancha roja, con su comportamiento impredecible y su inmensidad fascinante, sigue desafiando los límites de nuestro conocimiento y recordándonos lo poco que aún comprendemos sobre los planetas gigantes. ¿Qué otros fenómenos asombrosos esperan ser descubiertos en los rincones más remotos del sistema solar? ¿Sabías que los científicos han logrado capturar, por primera vez, el momento exacto en que se forma una gota de agua a nivel molecular? Aunque parezca sacado de una película de ciencia ficción, como la escena en Marte donde se genera agua en el planeta rojo, esto es ahora una realidad científica. Un equipo de investigadores liderados por Vinayak Dravid en la Universidad Northwestern ha conseguido lo que hasta hace poco parecía imposible, observar cómo se crea una gota de agua, molécula a molécula, en tiempo real. Este descubrimiento no solo es fascinante desde el punto de vista científico, sino que también podría revolucionar la forma en que generamos agua en entornos extremos, como el espacio o regiones áridas de nuestro propio planeta. ¿Cómo lograron ver algo tan diminuto? Para hacerlo, los investigadores utilizaron un microscopio electrónico de última generación y una técnica innovadora que involucraba una membrana de paladio, un metal que facilita la unión de átomos de hidrógeno y oxígeno. Al introducir hidrógeno en la membrana, éste se integraba en su estructura cristalina y cuando se añadía oxígeno, se desencadenaba la formación del agua justo en la superficie. Este proceso se pudo grabar en tiempo real, mostrando cómo cada molécula de agua se sumaba a la estructura para crear la gota más pequeña de la historia. Es como ver el nacimiento del agua a escala molecular, algo que hasta ahora sólo podíamos imaginar. Este avance no sólo nos permite observar la creación de agua, sino también controlar la velocidad a la que ocurre. Los científicos pueden ajustar el ritmo de la reacción y estudiar los detalles más íntimos de cómo las moléculas de agua interactúan y se organizan. Este conocimiento es crucial para entender mejor el comportamiento del agua, un líquido esencial para la vida, y podría abrir nuevas puertas en la química y la física de materiales. ¿Y cuáles son las aplicaciones prácticas de este descubrimiento? Una de las más emocionantes es su potencial para la exploración espacial. Imagina misiones a Marte o a la Luna, donde el agua es escasa. Con esta tecnología, los astronautas podrían llevar hidrógeno almacenado en membranas de paladio y generar agua al combinarlo con el oxígeno presente en el ambiente, sin necesidad de métodos peligrosos o explosivos. Esto no sólo serviría para el consumo humano, sino también para el cultivo de plantas en hábitats cerrados, acercándonos un paso más a la autosuficiencia en el espacio. Pero no sólo el espacio se beneficiará. Aquí en la Tierra, esta tecnología podría ser clave en regiones donde el acceso al agua es limitado, especialmente en zonas desérticas. Aunque el paladio es un material costoso, su capacidad de reutilización lo convierte en una opción viable para producir agua a demanda y transformar comunidades que dependen de fuentes externas o procesos de desalinización costosos. Entonces, ¿podría esta innovadora tecnología ser la solución que tanto necesitamos para enfrentar la crisis global del agua? ¿Cómo crees que podría cambiar nuestras vidas si logramos crear agua en cualquier lugar del planeta o incluso más allá de la Tierra? ¿Sabías que un día entero en el sofá, ese que parece el plan perfecto para desconectar, podría ser la causa de tu agotamiento? Es común pensar que descansar sin mover un músculo debería recargarnos de energía. Pero la ciencia nos cuenta una historia diferente. Pasar el día inactivo puede dejarte más cansado que si hubieras realizado un ejercicio moderado. Y esto tiene que ver con la forma en que tu cuerpo y tu cerebro responden al sedentarismo. El cuerpo humano evolucionó para estar en movimiento, no para quedarse quieto. Durante millones de años, nuestros antepasados cazaban, recolectaban y se desplazaban constantemente. Este diseño natural significa que, cuando pasamos muchas horas sin movernos, como en un día completamente sedentario, nuestro cuerpo empieza a sufrir cambios fisiológicos. Por ejemplo, los músculos, al no ser utilizados, comienzan a perder masa y fuerza. Un estudio reveló que después de solo una semana de inactividad, la fuerza muscular puede disminuir entre un 10% y un 15%, y en un mes, la pérdida puede llegar hasta un 50%. Esta falta de uso también afecta la capacidad de los músculos para recibir oxígeno, lo que contribuye a la sensación de debilidad y cansancio que muchas veces experimentamos después de un día de descanso. El problema no se queda solo en los músculos. Al estar sentado o acostado por periodos prolongados, la circulación sanguínea se ralentiza. Sin un flujo constante, el oxígeno y los nutrientes tardan más en llegar a las células, incluidos los músculos y el cerebro. Esa reducción en el oxígeno cerebral no solo puede provocar fatiga física, sino también mental. En lugar de sentirte renovado, tu mente se vuelve más lenta y dispersa, casi como si hubieras realizado una actividad mental extenuante, cuando en realidad no has hecho nada. A esto se suma un villano silencioso, el aburrimiento. Aunque pueda parecer inofensivo, el aburrimiento es más agotador de lo que imaginamos. Estudios han demostrado que la falta de estímulos cognitivos disminuye la actividad de las ondas cerebrales asociadas con el estado de alerta. Al no recibir desafíos, el cerebro entra en un estado casi de hibernación, que genera una sensación de agotamiento similar a la de un esfuerzo intelectual sostenido. Es como si tu mente dijera, si no hay nada que hacer, mejor me voy a dormir. Sin embargo, como no estás realmente durmiendo, esa fatiga no se alivia. Y aquí es donde la paradoja se vuelve clara. Pensar demasiado cansa, pero no pensar en absoluto también puede resultar agotador. Un aspecto menos evidente, pero igualmente crucial, es la influencia del sedentarismo en nuestros ritmos circadianos. Estos ritmos son los que marcan el ciclo de sueño y vigilia, regulando cuándo es más probable que nos sintamos activos o somnolientos. Durante un día inactivo, la falta de movimiento físico y la escasa exposición a la luz natural pueden desincronizar estos ritmos, afectando nuestra capacidad para dormir bien por la noche. Cuando no nos movemos lo suficiente durante el día, nuestro cuerpo no acumula la presión necesaria para dormir profundamente, lo que resulta en un sueño superficial y menos reparador. Y así, lo que parecía un día perfecto para descansar, termina con una noche agitada y un despertar pesado. Entonces, ¿cómo podemos evitar esta trampa de cansancio en los días que planeamos descansar? La respuesta no está en renunciar al sofá, sino en encontrar un equilibrio. Incluso pequeñas dosis de actividad física pueden marcar una gran diferencia. Un paseo de tan solo 20 minutos al aire libre puede mejorar tu circulación, oxigenar tu cerebro y ayudar a regular los ritmos circadianos. Y no necesitas correr una maratón. El simple hecho de moverte un poco activa procesos en el cuerpo que mejoran el estado de ánimo y reducen la percepción de agotamiento. Además, es fundamental darle a tu mente algo con qué entretenerse. Leer un libro, resolver un rompecabezas o incluso participar en una conversación estimulante, puede activar las áreas del cerebro que controlan la concentración y la alerta. Al mantener tu mente ocupada, reduces la sensación de fatiga mental y evitas caer en el letargo que genera el aburrimiento. Así que, la próxima vez que decidas pasar un día entero descansando, recuerda incluir breves pausas activas y pequeños desafíos mentales. El descanso total es tentador, pero el verdadero secreto para sentirte renovado está en encontrar el equilibrio entre el reposo y la actividad. ¿Y si descubrieras que moverte un poco es la mejor forma de disfrutar de esos días perezosos? ¿Podría ser que el camino hacia un descanso de calidad esté en mover el cuerpo y la mente, aunque sea solo un poquito? ¿Sabías que la transparencia humana, un concepto que parece sacado de una película de ciencia ficción, está más cerca de convertirse en una realidad gracias a un descubrimiento innovador? Un equipo de investigadores de las universidades de Texas y Stanford ha encontrado un truco mágico utilizando un colorante alimentario común que permite que la piel se vuelva temporalmente translúcida. Este avance no solo tiene el potencial de transformar el diagnóstico médico, sino que también plantea preguntas fascinantes sobre cómo podríamos observar nuestros propios cuerpos de maneras nunca antes imaginadas. La clave de este revolucionario hallazgo es un colorante conocido como tartracina, que es común en muchos alimentos y bebidas. Este colorante, que le da un brillante tono amarillo a los copos de maíz, dulces y algunas bebidas energéticas, se combinó con una solución especial para igualar los índices de refracción de los tejidos blandos. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos? Imagina cómo la luz se dispersa entonces una niebla espesa, dificultando tu visión. Lo mismo sucede con los tejidos de la piel. La luz se dispersa y por eso no podemos ver lo que hay debajo. La tartracina actúa como un agente que disipa esa niebla, permitiendo que la luz pase a través de los tejidos de manera más efectiva. Así, los científicos lograron que la piel de los ratones vivos se volviera transparente, permitiéndoles observar órganos y sistemas internos como nunca antes. En su experimento, los investigadores aplicaron la mezcla de tartracina en áreas específicas de los ratones, como el abdomen y la cabeza. Al hacerlo, la piel de estos pequeños roedores se tornó de un vibrante color naranja antes de volverse transparente. A través de esta piel translúcida, los científicos pudieron observar en tiempo real cómo los vasos sanguíneos se movían por el cerebro, cómo el corazón latía y cómo los pulmones se expandían y contraían con cada respiración. Este proceso fue completamente seguro para los ratones. Una vez que el tinte fue enjuagado, sus tejidos volvieron a la normalidad sin efectos adversos. Este avance tiene implicaciones significativas para la medicina. Imagina un mundo donde los médicos pudieran visualizar la anatomía interna de un paciente sin necesidad de someterlo a una cirugía o a un procedimiento invasivo. Esto podría revolucionar la forma en que se diagnostican y tratan enfermedades. La técnica podría facilitar la detección temprana de cáncer, permitiendo observar tumores en desarrollo antes de que se vuelvan problemáticos. Además, podría hacer que las venas sean más visibles para la extracción de sangre, reduciendo la incomodidad para los pacientes. La tecnología también podría contribuir al tratamiento de lesiones musculares, al permitir a los médicos observar la recuperación de los tejidos con mayor precisión. Imagina poder seguir el proceso de curación de un tendón lesionado sin la necesidad de realizar varias exploraciones invasivas. Esta transparencia temporal también podría ser útil en procedimientos estéticos, como la eliminación de tatuajes con láser, haciéndolos más efectivos al permitir que el láser enfoque directamente en la tinta debajo de la piel. Sin embargo, a pesar de las promesas de este descubrimiento, todavía hay desafíos que superar antes de que esta técnica se aplique en humanos. La piel humana es aproximadamente 10 veces más gruesa que la de un ratón, lo que significa que se necesitarían dosis ajustadas de tinte o diferentes métodos de aplicación para que la transparencia fuera efectiva. Los investigadores también deberán asegurarse de que el colorante sea biocompatible y seguro para el uso humano, algo que todavía no se ha determinado completamente. Con el tiempo, a medida que los científicos continúen explorando y refinando esta técnica, podríamos ver un futuro donde la transparencia no solo se limite a la investigación médica, sino que también se aplique en campos como la biología y la medicina regenerativa. La capacidad de visualizar órganos y sistemas internos podría abrir nuevas fronteras en nuestra comprensión de la fisiología humana, permitiéndonos explorar cómo funcionan nuestros cuerpos a un nivel que antes era inimaginable. Imagina un mundo donde los médicos pudieran ver cómo se están metabolizando los medicamentos en tiempo real, ajustando los tratamientos para maximizar su eficacia y minimizar los efectos secundarios. O un escenario en el que los investigadores puedan observar el desarrollo de enfermedades en modelos vivos, proporcionándoles información crítica para el diseño de nuevos tratamientos. La idea de ser transparentes puede parecer fantástica, pero lo que este avance realmente nos dice es que la ciencia está constantemente empujando los límites de lo que creíamos posible. Nos invita a reflexionar sobre el futuro de la medicina y cómo esta nueva tecnología podría cambiar nuestras vidas. ¿Qué otros secretos sobre nuestro cuerpo podrían revelarse si tuviéramos la capacidad de mirar a través de nuestra piel? ¿Estamos realmente listos para enfrentar las implicaciones éticas de una medicina que puede ver todo lo que hay dentro de nosotros? La transparencia podría no solo cambiar nuestra forma de diagnosticar enfermedades, sino también la forma en que entendemos y experimentamos lo que significa ser humano. ¿Sabías que el desierto del Sahara, conocido por sus vastas y áridas dunas que parecen extenderse hasta el infinito, de repente se convirtió en un paisaje acuático con lagos y arroyos inesperados? En septiembre, una tormenta extratropical trajo lluvias intensas que interrumpieron seis años de sequía, formando cuerpos de agua entre las palmeras y oasis del sur de Marruecos. El espectáculo fue tan sorprendente que los residentes y turistas observaron con asombro el agua fluyendo donde normalmente solo hay arena caliente y viento. Muchos dijeron que nunca habían visto tanta lluvia en su vida. Las precipitaciones más fuertes se concentraron en áreas como Tata, una región que normalmente recibe menos de 250 milímetros de lluvia al año. Pero en tan solo dos días, la cantidad de agua superó con creces lo que se esperaría en todo un año. En el poblado de Tagunaid, al sur de Rabat, cayeron más de 100 milímetros de lluvia en solo 24 horas, una cifra que rompió récords históricos. La magnitud del evento fue tal que incluso el lago Iriqui, que había permanecido seco durante medio siglo, volvió a llenarse, revelando su antiguo esplendor y creando un impresionante espejo de agua en medio del desierto. Las imágenes satelitales de la NASA capturaron este insólito resurgir, mostrando cómo el agua transformaba temporalmente el paisaje más inhóspito de la Tierra. Sin embargo, no todo fue celebración. Aunque las lluvias trajeron alivio en forma de agua para los acuíferos subterráneos, fundamentales para el abastecimiento de las comunidades desérticas, también generaron peligros. Las inundaciones causaron la muerte de más de 20 personas en Marruecos y Argelia y dañaron cultivos que ya habían sido afectados por la sequía prolongada. Las fuertes corrientes arrasaron con caminos y pueblos, forzando al gobierno marroquí a destinar fondos de emergencia para la reparación de los daños y la ayuda a los damnificados, especialmente en aquellas zonas que ya habían sufrido el impacto de un terremoto el año anterior. Desde un punto de vista meteorológico, estas lluvias podrían marcar un antes y un después para el clima de la región. Según los expertos, el aumento en la humedad del aire y la evaporación causadas por las recientes tormentas podría generar un ciclo que atraiga más lluvias en el futuro. Si bien esto suena prometedor, también plantea interrogantes sobre cómo podría afectar la dinámica de un ecosistema tan delicado como el del Sahara, donde incluso una pequeña alteración en los patrones de lluvia puede tener consecuencias significativas para la flora, la fauna y las actividades humanas. Además, el evento ha despertado la curiosidad de científicos y ambientalistas, quienes se preguntan si este fenómeno refleja una tendencia global hacia cambios climáticos más extremos. El Sahara, que ha sido testigo de fluctuaciones climáticas a lo largo de miles de años, parece estar viviendo una vez más un momento de transformación. La pregunta es, ¿podría este inusual episodio ser una señal de que el mayor desierto del mundo está cambiando su rostro? ¿O se trata simplemente de un evento aislado que se desvanecerá con el tiempo, dejando atrás solo recuerdos fugaces de agua y vida entre las arenas? ¿Te imaginas cómo podría cambiar la vida en el Sahara si las lluvias comenzaran a ser más frecuentes? ¿Podría ser este el principio de una nueva era para uno de los lugares más secos del planeta? ¿Sabías que el sistema de energía solar más eficiente del mundo no fue creado en un laboratorio, sino que proviene de las profundidades de los arrecifes de coral? Las almejas gigantes, esas coloridas y robustas habitantes de las aguas tropicales del Pacífico Occidental, han superado con creces la tecnología humana en cuanto a la captación de luz solar. Científicos de la Universidad de Yale han descubierto que estas criaturas marinas poseen un método de aprovechamiento solar tan avanzado que incluso los mejores paneles solares del mercado no logran igualar. Así es, la naturaleza nos lleva a la delantera en la carrera por la energía renovable. El secreto detrás de la increíble eficiencia solar de las almejas gigantes radica en la simbiosis con algas unicelulares del género Symbiodinium, que viven en sus tejidos. Estas algas realizan la fotosíntesis, alimentándose de la luz solar que ha sido dispersada por una capa especial de células llamada iridocitos. Los iridocitos actúan como pequeños espejos que dirigen la luz hacia las algas, permitiéndoles absorber la energía de manera óptima. Gracias a esta asombrosa disposición natural, las almejas alcanzan una eficiencia cuántica de hasta un 67% bajo condiciones ideales, superando por mucho la eficiencia promedio de los paneles solares de silicio, que suelen estar entre el 17% y el 23%. Además, las almejas gigantes no se conforman con una estructura fija. Tienen la capacidad de ajustar la disposición de sus tejidos a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, cuando la luz solar es tenue, las algas se encuentran en posición óptima para captar hasta el último rayo. A medida que el sol asciende y la intensidad lumínica se incrementa, las almejas comienzan a estirarse, separando sus columnas fotosintéticas para evitar el sobrecalentamiento y distribuir la luz de manera más eficiente. Por la tarde, cuando el sol empieza a descender, vuelven a contraerse para aprovechar al máximo la luz del atardecer. Este asombroso baile diario les permite optimizar la captación de energía solar, adaptándose continuamente a los cambios en la intensidad de la luz. Pero las maravillas no terminan ahí. Las almejas gigantes juegan un papel fundamental en la salud de los ecosistemas coralinos. Al filtrar el agua, eliminan partículas y nutrientes en exceso, manteniendo la claridad y calidad del entorno marino, lo que es vital para la supervivencia de los corales que dependen de la luz solar para sus propios procesos fotosintéticos. En un mundo donde los arrecifes de coral enfrentan amenazas crecientes por el calentamiento global y la contaminación, estas almejas se comportan como guardianes naturales, preservando el equilibrio de su hábitat. Son verdaderos aliados del océano. Inspirados por estas criaturas, los científicos están trabajando para aplicar los principios de su sistema fotosintético a nuevas tecnologías solares. Imagínate paneles solares que imiten la capacidad de las almejas para ajustar su forma en respuesta a la luz solar, o incluso paneles que utilicen algas vivas para generar energía de forma similar. Estos avances no solo podrían mejorar significativamente la eficiencia de la energía solar, sino que también podrían reducir los costos de producción, haciendo que la energía renovable sea más accesible para todos. Incluso se baraja la posibilidad de crear paneles solares flexibles y económicos hechos con materiales elásticos que imiten la estructura dinámica de las almejas. Para poner en perspectiva el salto tecnológico que podría significar emular a estas almejas, es importante recordar que los paneles solares han mejorado considerablemente en la última década, pero aún enfrentan límites en cuanto a la eficiencia máxima que pueden alcanzar, que ronda el 35% en las mejores condiciones. Sin embargo, el sistema natural de las almejas ya ha superado ese umbral, lo que sugiere que la clave para el futuro de la energía solar podría estar oculta en las profundidades del océano, en la forma de estas fascinantes criaturas marinas. Este descubrimiento no solo nos muestra la increíble capacidad de la naturaleza para desarrollar soluciones sofisticadas y eficientes, sino que también nos invita a reconsiderar cómo podemos aprender de los ecosistemas para mejorar nuestra tecnología. ¿Podría ser que el futuro de la energía sostenible dependa de imitar a las criaturas del océano? ¿Qué otros secretos podrán estar escondidos en el fondo marino, esperando a ser desvelados para cambiar la manera en que generamos y usamos la energía en nuestro planeta? ¿Sabías que tus orejas y nariz nunca dejan de cambiar y crecer durante toda la vida? A diferencia de los huesos, que tienen un crecimiento limitado, estas partes de tu cuerpo están formadas principalmente por cartílago, un tejido flexible que, aunque no crece de la misma manera, se regenera lentamente y se vuelve más grueso y rígido con el tiempo. Este cartílago no se mineraliza como los huesos, lo que lo mantiene suave y flexible durante la juventud, pero con los años pierde parte de su contenido de agua y elasticidad, haciendo que sea más frágil y menos flexible. Este proceso, llamado degeneración chondral, provoca que el cartílago se vuelva más denso. Además, la gravedad desempeña un papel importante en este fenómeno. A medida que envejecemos, los tejidos blandos que sostienen la piel pierden firmeza debido a la reducción de colágeno y elastina. Esto genera un estiramiento natural en las orejas y la nariz, dándoles la apariencia de alargarse con el tiempo. Este efecto se hace más notable en personas mayores, donde la punta de la nariz puede descender un poco y las orejas parecer más alargadas. Curiosamente, este cambio no es un verdadero crecimiento. La combinación de la rigidez del cartílago y la pérdida de elasticidad de la piel crea este efecto visible de elongación. Incluso otros factores pueden acelerar este proceso, como la exposición prolongada al sol que degrada el colágeno de la piel y el uso de pendientes pesados que estiran los lóbulos de las orejas. Así que, la próxima vez que veas a alguien mayor con orejas o una nariz más prominentes, recuerda que es simplemente una consecuencia natural del tiempo y la gravedad. Ahora dime, ¿alguna vez habías notado este curioso cambio en ti o en alguien que conozcas? ¿Sabías que en la naturaleza existen zombies reales que podrían ser incluso más aterradores que los de las películas? Aunque no verás hordas de cadáveres reanimados en busca de cerebros, sí encontrarás criaturas cuyo comportamiento ha sido tomado por otros seres vivos o microorganismos, manipulándolos para cumplir macabros fines. Estos zombies naturales son producto de parásitos, hongos, gusanos y virus que alteran el comportamiento de sus víctimas de maneras espeluznantes. Acompáñame a conocer a estos auténticos muertos vivientes que habitan nuestro mundo. Comencemos con el parásito Toxoplasma gondii, un protozoo microscópico que se especializa en convertir a sus víctimas en zombies. Su huésped definitivo son los gatos, donde realiza la parte sexual de su ciclo de vida, pero para llegar hasta ellos, infecta a otros mamíferos como ratones o incluso humanos. En los ratones, Toxoplasma gondii invade el cerebro y forma quistes que pasan desapercibidos. Lo escalofriante es que manipula la mente del ratón, haciéndolo perder el miedo a los gatos para que sea más fácil de cazar. Cuando un gato se come al ratón infectado, el parásito completa su ciclo. En humanos, aunque la infección suele ser leve, algunos estudios sugieren que podría estar relacionada con cambios en la personalidad, impulsividad y episodios de ira extrema, como si el parásito tuviera el poder de encender comportamientos violentos, tal cual los zombies de las historias de terror. Los hongos también se han ganado su lugar en el mundo de los zombies naturales, en particular los del género Ophiocordyceps. Estos hongos zombificadores infectan a insectos como las hormigas y los manipulan de forma brutal. Una vez que el hongo invade el cuerpo de la hormiga, la obliga a trepar hasta un lugar alto, donde se aferra con sus mandíbulas a una hoja. Allí, el hongo termina de matar a la hormiga y comienza a crecer en su interior, emergiendo del cadáver para liberar sus esporas y continuar infectando a otras víctimas. Esta espeluznante escena de una hormiga convertida en un portador muerto viviente ha inspirado historias de ciencia ficción, como el famoso videojuego The Last of Us, en el que una infección fúngica se propaga entre los humanos. Y si los hongos no fueran suficientemente perturbadores, también existen gusanos parásitos que practican la zombificación. Los nematomorfos, también conocidos como gusanos gordiáceos, tienen un modus operandi escalofriante. Infectan insectos como grillos o mantis, creciendo dentro de ellos y manipulando su comportamiento para hacer que busquen agua y se ahoguen. Una vez que el insecto zombie salta al agua y muere, el gusano emerge para continuar su ciclo vital. Es como si los insectos fueran controlados por un deseo suicida, inducido por el parásito, que se abre paso desde el interior para asegurarse de que su siguiente etapa ocurra en el entorno acuático. Por último, los virus también tienen su propia forma de crear zombis. Los baculovirus infectan a las orugas de diversas polillas, modificando su comportamiento de manera tan extrema que podrían ser considerados los verdaderos muertos vivientes. El virus obliga a la oruga a subir a la parte más alta de un árbol y quedarse allí, expuesta a los depredadores. Luego, el virus disuelve literalmente el cuerpo de la oruga desde adentro, haciendo que se convierta en un líquido viscoso que cae desde las ramas más altas. Este fluido está lleno de nuevas partículas virales que infectarán a otras orugas desprevenidas. Imagínate una lluvia de virus cayendo desde las copas de los árboles como en una escena salida de una película de terror. Estos seres zombificadores son recordatorios de que la naturaleza puede ser más aterradora y extraña que cualquier historia de ficción. Si un hongo, un parásito o un virus pueden controlar a sus víctimas y convertirlas en zombis, ¿quién sabe qué otras sorpresas podría esconder la vida microscópica? ¿Será posible que algún día surja una infección que haga realidad del apocalipsis zombie que tantas veces hemos visto en la pantalla? ¿Sabías que en la antigua Roma, la orina era un ingrediente esencial en el cuidado de la ropa? Sí, así es. En lugar de detergentes modernos, los romanos se valían de la orina para limpiar y blanquear sus prendas. En las lavanderías, conocidas como fullonicae, los trabajadores, llamados fullones, recolectaban orina en grandes jarras. Este líquido no solo era abundante, sino que también contenía amoníaco, un potente agente blanqueador. Para limpiar la ropa, los fullones mezclaban la orina con agua y, en un método bastante peculiar, pisaban las prendas en esta mezcla, ayudando a eliminar manchas y a blanquear la tela. Pero eso no es todo. Durante el reinado del emperador Vespasiano, se impuso un impuesto sobre la recolección de orina conocido como el vectigal urinae. Se cuenta que, al anunciar este impuesto, Vespasiano dijo, el dinero no tiene olor, o pecunia non olet en latín, una forma bastante ingeniosa de financiar el imperio. Además de su uso en el lavado de ropa, la orina tenía otros usos curiosos. Los romanos la utilizaban para fabricar tintes vibrantes para las telas y, en ocasiones, incluso la usaban como enjuague bucal, aprovechando su capacidad para blanquear los dientes. En algunas prácticas médicas también la consideraban un ingrediente en remedios. Así que, la próxima vez que pienses en la limpieza de la ropa, recuerda que en la antigua Roma, el secreto estaba en un líquido que hoy consideraríamos bastante extraño. ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida diaria si aún dependiéramos de la orina para mantener nuestras prendas limpias? ¿Sabías que no hay un punto exacto donde el espacio exterior comience y la atmósfera de la Tierra termine? En realidad, la frontera que marca esta transición se llama la Línea de Carman, situada a unos 100 kilómetros, 62 millas, sobre el nivel del mar. Esta línea fue establecida por el ingeniero y físico Theodor von Carman en 1956, quien determinó que a esa altitud, el aire es tan delgado que los aviones necesitarían volar a velocidades hipersónicas para mantenerse en el aire. Sin embargo, la atmósfera de la Tierra se extiende mucho más allá de esta línea, por lo que no hay un límite claro y definido. Pero eso no es todo. La expansión del universo es otro concepto fascinante que desafía nuestra comprensión del cosmos. A principios del siglo XX, el astrónomo Edwin Hubble hizo un descubrimiento asombroso. Las galaxias se están alejando de nosotros, y cuanto más lejos están, más rápido se alejan. Este fenómeno, conocido como la Ley de Hubble, indica que el universo está en expansión continua desde su nacimiento en el Big Bang, hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. Imagina esto. El universo comenzó como un punto extremadamente caliente y denso, y desde entonces ha estado expandiéndose, no como una explosión en un solo lugar, sino haciendo que todo el espacio mismo se expanda. La luz de las galaxias lejanas cambia de color debido a este alejamiento, un efecto conocido como redshift. Es como si el universo estuviera tocando una melodía de distancia y movimiento. Pero la historia no termina ahí. Hay muchas preguntas que surgen de esta expansión. ¿El universo continuará expandiéndose para siempre, o eventualmente se detendrá y colapsará en un Big Crunch? Algunos científicos sugieren que la expansión se acelera, impulsada por una misteriosa fuerza llamada energía oscura, lo que sugiere que el universo podría seguir creciendo indefinidamente. Así que la próxima vez que mires las estrellas, piensa en la vastedad del universo y en cómo no hay un límite definido entre la atmósfera y el espacio. La expansión del cosmos nos invita a reflexionar sobre el misterio de nuestro lugar en el universo. ¿Qué otros secretos nos revelará el cosmos en el futuro? ¿Sabías que hay un pueblo en Pensilvania que lleva más de seis décadas en llamas bajo sus pies? Centralia, una vez una próspera comunidad minera, se ha transformado en un auténtico pueblo fantasma, donde el calor de un infierno subterráneo sigue ardiendo desde 1962. Todo comenzó de manera casi banal. Cuando un incendio en un vertedero de basura se propagó inadvertidamente hacia las minas de carbón que se extendían por debajo del pueblo, lo que en un principio parecía un incidente controlable, pronto se convirtió en un problema inabarcable, con las llamas extendiéndose por los vastos túneles de carbón que formaban un laberinto bajo la superficie. Así, lo que había sido el pilar de la economía del pueblo, terminó por ser su perdición. Con el tiempo, el ambiente en Centralia se volvió surrealista y peligroso. Las calles se agrietaban y se deformaban, el pavimento se levantaba y de las fisuras emergían columnas de vapor caliente y gases tóxicos, creando un paisaje apocalíptico que podría parecer sacado de una pesadilla. Para 1980, la población se había reducido drásticamente, quedando apenas un millar de personas que se resistían a abandonar su hogar. Pero el fuego continuaba su avance implacable bajo tierra. En 1981, el peligro se hizo evidente para el resto del país, cuando un niño de 12 años casi pierde la vida al caer en un agujero de más de 20 metros de profundidad que se abrió repentinamente bajo sus pies mientras jugaba en el patio de su casa. Este evento marcó un punto de no retorno para Centralia y atrajo la atención de los medios nacionales. A lo largo de los años, se gastaron millones de dólares en intentos fallidos para apagar el fuego. Las autoridades probaron de todo, inundar las minas con agua, sellar las entradas y tratar de excavar el carbón en llamas. Sin embargo, nada funcionó. El incendio, alimentado por los vastos depósitos de carbón subterráneos, simplemente se propagaba a nuevas áreas y cualquier esfuerzo por contenerlo parecía alimentar más su voracidad. A medida que las condiciones en Centralia empeoraban, el Congreso aprobó un paquete de reubicación de USD 42 millones, lo que permitió al gobierno comprar las propiedades y trasladar a las familias fuera de la zona de peligro. Sin embargo, no todos los habitantes estaban dispuestos a ceder. Para algunos, dejar Centralia significaba abandonar no solo sus hogares, sino también sus recuerdos y su historia. Durante décadas, un pequeño grupo de residentes luchó en los tribunales para quedarse, enfrentándose al gobierno en una batalla legal que parecía tan interminable como el propio fuego. En medio de este paisaje desolador, hubo un edificio que permaneció como un símbolo de resistencia, la Iglesia Ucraniana de la Inmaculada Concepción. A diferencia de la mayoría de las estructuras en Centralia, la iglesia fue construida sobre roca sólida, lo que le proporcionó una base resistente frente al avance del fuego subterráneo. Incluso cuando la ciudad comenzó a desmoronarse a su alrededor, la iglesia permaneció en pie, su silueta solitaria emergiendo entre la niebla de vapor y gas. En 2015, la iglesia se convirtió en un lugar de peregrinación, cuando el líder de la iglesia católica ucraniana, Sviatoslav Shevchuk, visitó Centralia para presenciar el insólito paisaje de primera mano. Al año siguiente, cientos de personas, incluyendo antiguos residentes, se reunieron en una emotiva ceremonia religiosa en el pueblo fantasma, recordando los tiempos en que Centralia era una comunidad vibrante y llena de vida. En la actualidad, Centralia se ha convertido en un destino intrigante para los aventureros, exploradores urbanos y youtubers que se sienten atraídos por su aire enigmático. Las pocas calles que quedan están cubiertas de vegetación y grietas humeantes, y señales de advertencia diseminadas por el lugar indican la presencia de gases tóxicos y la posibilidad de colapsos repentinos. Se dice que el incendio subterráneo podría seguir ardiendo durante al menos otros 100 años, ya que los depósitos de carbón son lo suficientemente extensos como para mantenerlo vivo durante varias generaciones más. De hecho, la historia de Centralia inspiró la creación del pueblo ficticio de Silent Hill en el famoso videojuego de terror, añadiendo un toque de leyenda urbana a la ya fascinante y aterradora realidad del lugar. Centralia no es solo un pueblo en llamas. Es un recordatorio inquietante de cómo un error aparentemente pequeño puede desencadenar consecuencias devastadoras y duraderas. Pero más allá de su paisaje de pesadilla, también habla de la terquedad humana y del apego a la Tierra, incluso cuando todo lo que queda son cenizas. ¿Te atreverías a explorar las calles de un pueblo en el que el suelo podría abrirse bajo tus pies en cualquier momento? ¿Qué hace que algunas personas decidan quedarse, incluso cuando su hogar se convierte en un verdadero infierno en la Tierra? ¿Sabías que los volcanes no solo son montañas humeantes, sino auténticas cápsulas del tiempo que nos conectan con el corazón incandescente de nuestro planeta? Estas fascinantes estructuras han moldeado la Tierra durante millones de años, creando islas, montañas e incluso cambiando el clima. Pero ¿cómo es que el magma, esa roca derretida que arde a miles de grados, llega a la superficie desde las profundidades de la Tierra? La respuesta se encuentra en el intrincado funcionamiento del interior del planeta, donde el calor y la presión se combinan para darnos espectáculos naturales tan poderosos como las erupciones volcánicas. Para entender la formación de los volcanes, primero debemos explorar las capas de la Tierra. El planeta se divide en tres capas principales, el núcleo, el manto y la corteza. El núcleo, en el centro, es la parte más caliente, compuesto en su mayoría por hierro y níquel fundidos. Rodeando al núcleo se encuentra el manto, una vasta capa de roca semilíquida que, debido al calor extremo, se mueve lentamente en lo que se conoce como corrientes de convección. Estas corrientes son como ríos de roca fundida que fluyen y arrastran consigo fragmentos de la corteza terrestre, que es la capa más externa, rígida y fracturada en placas tectónicas. Es el movimiento de estas placas lo que desencadena la formación de volcanes. Los volcanes se originan de distintas maneras, según cómo interactúan las placas tectónicas. En las zonas de subducción, donde una placa oceánica se desliza bajo una placa continental, el material de la placa descendente se funde parcialmente debido a las altas temperaturas del manto. El magma resultante, menos denso que la roca circundante, asciende a través de la corteza, buscando salidas a través de grietas y aberturas. Este proceso puede llevar miles de años, pero cuando finalmente el magma alcanza la superficie, la erupción puede ser explosiva, liberando lava, ceniza y gases en un espectáculo que transforma el paisaje en cuestión de horas. Por otro lado, en las dorsales oceánicas, las placas tectónicas se separan, creando nuevas grietas por donde el magma puede fluir libremente. Este tipo de vulcanismo es común en el fondo del océano, donde las erupciones forman largas cadenas montañosas submarinas llamadas dorsales oceánicas. A medida que el magma se solidifica, se crean nuevas porciones de corteza oceánica, expandiendo lentamente el suelo marino y empujando los continentes. De hecho, el océano Atlántico se ensancha unos pocos centímetros cada año debido a este proceso. Y luego están los fascinantes volcanes de Punto Caliente, que se encuentran en lugares como Hawái o Yellowstone. Estos no se forman necesariamente por el movimiento de las placas tectónicas, sino por plumas de magma que ascienden desde lo profundo del manto. Cuando esta roca fundida alcanza la base de la corteza, puede formar volcanes incluso en medio de una placa tectónica. En Hawái, por ejemplo, una cadena de volcanes ha emergido en el océano a lo largo de millones de años, a medida que la placa del Pacífico se desliza lentamente sobre el Punto Caliente, creando islas en serie como perlas en un collar volcánico. La formación de un volcán no termina con una sola erupción. A lo largo del tiempo, cada erupción deposita capas de material volcánico, como lava solidificada, ceniza y piroclastos, que se acumulan y dan forma al característico cono volcánico. Los volcanes pueden experimentar fases de inactividad que duran siglos, solo para volver a la vida repentinamente. Algunos, como el Monte Vesubio en Italia, han estado dormidos durante siglos antes de producir erupciones devastadoras. En cuanto a la distribución global de los volcanes, la mayoría se concentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una gigantesca herradura volcánica que rodea el Océano Pacífico, abarcando desde la costa occidental de América hasta el este de Asia y Oceanía. Esta área es tan activa debido a la intensa actividad tectónica, ya que aquí convergen múltiples placas que se sumergen y colisionan constantemente. Sin embargo, no es el único lugar con volcanismo notable. Desde las Islas Canarias en el Atlántico hasta las montañas de Etiopía en África, la tierra está salpicada de volcanes que varían en forma, tamaño y comportamiento. ¿Sabías que algunos volcanes pueden influir incluso en el clima? Grandes erupciones pueden lanzar enormes cantidades de ceniza y gases a la atmósfera, bloqueando la luz solar y causando un enfriamiento temporal del planeta. Esto ha ocurrido en varias ocasiones en la historia, alterando patrones climáticos y afectando incluso a civilizaciones antiguas. ¿Podría ser que los volcanes no solo hayan dado forma a la tierra física, sino también a nuestra historia? ¿Qué otros secretos esconde el magma en su interminable viaje hacia la superficie? ¿Sabías que en las tierras altas de Escocia están preparando el regreso de una especie extinta que desapareció hace casi 400 años? Se trata de los Tauros, una raza de ganado que ha sido genéticamente diseñada para parecerse y comportarse como los antiguos Uro, aquellos gigantes herbívoros que alguna vez dominaron los paisajes europeos. Liderado por la organización Trees for Life, este proyecto no solo busca revivir una especie extinta, sino también restaurar el equilibrio ecológico en una región que ha perdido gran parte de su biodiversidad. Los primeros 15 Tauros serán introducidos en 2026 en una finca de 4.000 hectáreas cerca de Loch Ness, marcando un hito en los esfuerzos de rewilding o renaturalización en Europa. Esta iniciativa ofrecerá nuevas oportunidades de turismo ecológico y permitirá que la gente se conecte con la naturaleza de maneras que no habían sido posibles en siglos. Durante miles de años, los Uro jugaron un papel fundamental en la configuración de los paisajes europeos. Con sus imponentes cuernos y su cuerpo masivo, estos animales eran capaces de abrir claros en los bosques y mantener el equilibrio entre diferentes tipos de vegetación, desde pastizales hasta humedales. Este comportamiento de pastoreo selectivo permitía que una amplia variedad de plantas y animales prosperaran, creando un entorno lleno de vida. Sin embargo, la combinación de la caza excesiva y la pérdida de su hábitat natural llevó a su extinción en 1627, cuando el último Uro conocido murió en un bosque de Polonia. Desde entonces, Europa ha carecido de un gran herbívoro capaz de cumplir con ese rol ecológico tan vital. Ahora, los Tauros están aquí para llenar ese vacío. Pero ¿cómo es posible traer de vuelta una especie que se extinguió hace tanto tiempo? Todo comenzó a principios de los años 2000 en los Países Bajos, donde un grupo de científicos decidió tomar cartas en el asunto. Utilizando la secuenciación del genoma completo de los Uro, lograda en 2011, los investigadores identificaron razas de ganado antiguo que conservaban similitudes genéticas con los extintos Uro. A través de un proceso de cría selectiva, se logró recrear un animal que no solo se ve como los antiguos Uro, con su tamaño robusto y sus cuernos largos, sino que también se comporta de manera similar, mostrando patrones de pastoreo y movimientos sociales que imitan a sus antepasados. El impacto que los Tauros pueden tener en el ecosistema es fascinante. A diferencia del ganado doméstico moderno, estos animales muestran un comportamiento más cercano al de un herbívoro salvaje, lo que los convierte en agentes poderosos para la restauración ecológica. Al pastar intensivamente en ciertas áreas y dejar otras intactas, crean un mosaico de hábitats que beneficia a una variedad de especies, desde plantas hasta insectos, aves y pequeños mamíferos. De hecho, una de las contribuciones más notables de los Tauros es la creación de pocillos de toros, depresiones en el suelo que se forman durante sus enfrentamientos. Estas cavidades se convierten en microhabitats que albergan especies de invertebrados, proporcionan refugio a pequeños animales y permiten el crecimiento de plantas pioneras que pueden resistir condiciones adversas. Además, el estiércol de los Tauros desempeña un papel crucial en la mejora de la salud del suelo. Aporta nutrientes esenciales que favorecen el crecimiento de plantas, al tiempo que atrae a insectos descomponedores, que a su vez sirven de alimento para aves y otros animales. En conjunto, estas actividades ayudan a secuestrar dióxido de carbono del ambiente, contribuyendo así a mitigar los efectos del cambio climático. La reintroducción de estos herbívoros también podría ser clave para controlar la sobrepoblación de ciervos en la región, lo que ha afectado la regeneración natural de los bosques al limitar el crecimiento de árboles jóvenes. Aunque los Tauros se parecen a los antiguos Uro en muchos aspectos, el proyecto ha sido diseñado con mucho cuidado para asegurar que su reintegración sea segura tanto para el medio ambiente como para las personas. Aunque imponentes, se ha observado que los Tauros son tranquilos en presencia de humanos. Aún así, se implementarán medidas de seguridad y señalización en el área para garantizar que los encuentros entre los visitantes y estos animales se lleven a cabo de forma segura. Trees for Life llevará a cabo un monitoreo constante de los Tauros para estudiar cómo interactúan con el entorno y asegurar que no afecten negativamente a otras especies. Los datos recopilados durante los cinco años de la primera fase del proyecto ayudarán a afinar las estrategias de manejo y conservación. El regreso de los Tauros a Escocia no es solo un esfuerzo local, sino parte de un movimiento más amplio en Europa para restaurar especies clave que han desaparecido de los paisajes naturales. Ya existen grupos de Tauros en países como Croacia, Portugal, España y la República Checa, donde están desempeñando un papel fundamental en la regeneración de ecosistemas. Estos proyectos no solo buscan recrear la biodiversidad perdida, sino también explorar formas innovadoras de conectar a las personas con la naturaleza. A través del turismo sostenible y la educación ambiental, iniciativas como esta ofrecen una vía para que la sociedad comprenda mejor los desafíos que enfrenta el planeta y participe activamente en su protección. A medida que la crisis climática y la pérdida de biodiversidad siguen amenazando los ecosistemas de todo el mundo, es cada vez más evidente que necesitamos soluciones audaces y creativas. La reintroducción de los Tauros podría marcar el comienzo de una nueva era en la que el ser humano no solo deja de dañar el entorno natural, sino que trabaja activamente para restaurarlo. ¿Podría esta estrategia de rewilding, con animales extintos o casi extintos, ser la clave para reparar otros ecosistemas degradados en el planeta, desde las praderas norteamericanas hasta los bosques africanos? ¿Sabías que muchos de los animales que hoy son fundamentales en América, tanto cultural como económicamente, no existían en este continente antes de la llegada de los europeos? Cuando los colonizadores desembarcaron en el llamado Nuevo Mundo, no solo trajeron su cultura, religión y costumbres, sino también una gran variedad de especies animales que jamás habían sido vistas por los habitantes de estas tierras, desde vacas hasta ratas. Este intercambio de fauna transformó por completo el paisaje americano y dejó una huella profunda en su historia. Por ejemplo, las vacas, que hoy en día son esenciales para la producción de carne y lácteos en toda América, llegaron con los europeos en el siglo XVI. Antes de eso, los habitantes del continente no conocían este tipo de ganado, ni tampoco a los cerdos, gallinas, cabras u ovejas que también fueron introducidos. Estos animales proporcionaron no solo nuevas fuentes de alimento, sino también materiales para la vestimenta, como la lana de las ovejas y el cuero de las vacas. La introducción de estas especies cambió radicalmente la forma en que se practicaba la agricultura y la ganadería, dando origen a nuevas tradiciones y adaptaciones culturales en toda la región. El intercambio no fue solo en un sentido. Mientras América recibía animales y plantas europeos, los exploradores se maravillaban con la rica biodiversidad que encontraron en el continente. Aves de plumas vibrantes, peces de colores brillantes y árboles frutales que nunca habían visto en Europa capturaron su atención, transformando incluso la dieta y las prácticas agrícolas del viejo continente con la llegada de productos como el maíz, el tomate y el cacao. Este proceso, conocido como el intercambio colombiano, cambió para siempre la vida en ambos lados del Atlántico, uniendo para siempre dos mundos que hasta entonces habían evolucionado por separado. Los efectos de este intercambio son evidentes aún hoy, en los ranchos ganaderos de Argentina, los mercados de carne en México o los campos de cultivo en Estados Unidos. ¿Te imaginas cómo sería el continente americano hoy si estos animales no hubieran llegado en aquellos primeros barcos? ¿Sabías que los agujeros negros son capaces de llevar a cabo actos de destrucción tan extremos que desafían nuestra imaginación? Un reciente y fascinante evento cósmico registrado por el Observatorio de Rayos Desi Chandra de la NASA y generaron intensas colisiones y erupciones de energía, otros telescopios mostró a uno de estos depredadores cósmicos en pleno acto de voracidad. Lo sorprendente es que no solo destrozó a una estrella, sino que, en una maniobra tan asombrosa como intimidante, utilizó los restos de esta primera víctima para atacar a otra en una especie de masacre por partida doble. Los científicos todavía no están completamente seguros de si la segunda presa fue una estrella más pequeña o incluso otro agujero negro, pero lo que sí saben es que fue un evento extraordinariamente violento que dejó una huella profunda en el entorno estelar. El proceso comenzó cuando la poderosa fuerza gravitatoria del agujero negro, con un apetito insaciable, arrancó material de la primera estrella cercana. Este material fue desgarrado en un chorro de escombros que se acumuló en un disco de gas y polvo caliente alrededor del agujero negro. A medida que más y más restos eran devorados, el disco se volvía más grande y denso, alcanzando una velocidad de rotación tan alta que cualquier objeto que orbitara cerca tardaba menos de una semana en completar una vuelta. La acumulación de esta materia y su interacción con el disco generaron intensas colisiones y erupciones de energía, liberando una radiación tan poderosa que fue captada por telescopios de rayos X y ultravioleta, incluyendo los instrumentos del Hubble. Los datos obtenidos permitieron a los científicos no solo observar el violento proceso en tiempo real, sino también profundizar en el entendimiento de lo que ocurre en las cercanías de los agujeros negros más grandes del universo. Estas regiones extremas están marcadas por fuerzas gravitacionales inmensas, donde el espacio y el tiempo se distorsionan, creando fenómenos que van más allá de nuestra comprensión cotidiana. Las colisiones y explosiones de energía que resultan de la interacción con los restos estelares no solo iluminan el entorno circundante, sino que también pueden generar ondas gravitacionales, que son perturbaciones en el propio tejido del espacio-tiempo. Este evento, capturado en detalle gracias a la combinación de observaciones de diferentes telescopios, ha abierto una ventana a uno de los procesos más destructivos del cosmos. Los agujeros negros no son simplemente aspiradoras cósmicas que absorben todo lo que se les acerca. También pueden manipular los restos de sus víctimas y desencadenar una cascada de destrucción en cadena. Imagínate a una estrella que, después de ser desintegrada, ve cómo sus propios restos son utilizados para aplastar a otro objeto cercano. Es un destino casi poético y sombrío en el implacable ciclo de muerte y renacimiento que caracteriza al universo. Lo más inquietante de todo es que, en ciertas circunstancias, un agujero negro puede influir en el destino de sistemas estelares enteros. Los científicos sospechan que los efectos de estos eventos no se limitan a la región cercana al agujero negro, sino que pueden desencadenar una reacción en cadena, alterando la estructura de las galaxias y afectando a estrellas que orbitan a gran distancia. Estos depredadores cósmicos, al devorar y destruir, también contribuyen a la evolución del universo al liberar energía y dispersar elementos que eventualmente pueden formar nuevas estrellas y planetas. Entonces, ¿qué otros secretos podrían estar escondidos en la danza mortal de los agujeros negros? Podríamos un día descubrir que, aunque sean tan destructivos, también juegan un papel esencial en la creación de nuevas formas de vida en el cosmos. ¿Sabías que uno de los mayores misterios en la historia del alpinismo podría estar más cerca de resolverse? Después de un siglo de incertidumbre, los restos de Andrew Sandy Irvine, uno de los pioneros que intentó conquistar el Everest en 1924, fueron finalmente hallados en el glaciar Ronbuk Central, en la cara norte de la montaña más alta del mundo. Sandy, junto con su compañero George Mallory, desapareció el 8 de junio de aquel año mientras ascendían hacia la cumbre, y desde entonces el mundo se ha preguntado si lograron llegar antes que nadie. Ahora, con el reciente descubrimiento de una antigua bota que llevaba una etiqueta con el nombre de Irvine, este enigma podría estar más cerca de ser resuelto. El hallazgo fue realizado por un equipo de exploradores de National Geographic, liderado por el fotógrafo y director Jimmy Chin, junto con los cineastas Eric Röpke y Mark Fisher. Mientras examinaban el inmenso glaciar, Chin notó la presencia de una bota antigua parcialmente expuesta en el hielo, y al inspeccionar de cerca, descubrió que el calcetín aún conservaba una etiqueta roja con el nombre de Irvine Cosido. La emoción se apoderó del equipo, ya que este descubrimiento no solo arrojaba luz sobre el destino de Sandy, sino que también proporcionaba una pista crucial para encontrar la cámara Kodak Vest que Irvine llevaba consigo, la cual podría contener imágenes que revelen si él y Mallory llegaron a la cima del Everest casi tres décadas que Tenzing Norgay y Edmund Hillary, quienes oficialmente lo lograron en 1953. Los restos de Irvine permanecían ocultos bajo el hielo durante casi un siglo, hasta que un reciente deshielo expuso la bota y parte de su cuerpo. Gracias a la autorización de la Asociación de Montañismo China-Tíbet, CTMA, el equipo de exploradores pudo trasladar los restos para su análisis detallado, que incluirá una prueba de ADN para confirmar su identidad más allá de la etiqueta cosida. La búsqueda del famoso rollo fotográfico ahora tiene un nuevo punto de partida, y podría ser la clave para resolver un misterio que ha fascinado a generaciones de alpinistas e historiadores. El destino de Mallory e Irvine ha sido motivo de especulación desde hace un siglo. Cuando el cuerpo de Mallory fue descubierto en 1999, el alpinista Conrad Anker notó marcas de cuerdas en su cintura, lo que sugiere que los dos escaladores estuvieron atados en sus últimos momentos. La ausencia de la fotografía de su esposa, que Mallory planeaba dejar en la cumbre, ha llevado a algunos a creer que quizás alcanzaron la cima antes de sucumbir a la fatiga o a una caída fatal en el descenso. Ahora, si las fotografías en la cámara de Irvine pueden ser recuperadas y revelan imágenes de la cumbre, podrían cambiar para siempre la historia del montañismo. Entonces, ¿qué revelarán finalmente las pistas atrapadas en el hielo? ¿Podrá la cámara perdida de Sandy Irvine resolver el enigma de si fueron realmente los primeros en conquistar el Everest? ¿Sabías que una cucaracha que se creía extinta desde hace casi 90 años ha resucitado en un rincón remoto de Australia? En la isla Lord Howe, científicos de la Universidad de Sydney lograron redescubrir una especie de cucaracha que había desaparecido desde la década de 1930, cuando las ratas invasoras, llegadas accidentalmente a la isla en 1918, prácticamente la llevaron al borde de la extinción. El redescubrimiento se produjo bajo una simple piedra, cerca de una plantación de palmas, lo que demuestra que la naturaleza puede sorprendernos en los lugares más inesperados. Fue un hallazgo tan increíble que los investigadores apenas podían creer lo que veían. Aunque se le conoce como la cucaracha carnívora, lo cierto es que este pequeño insecto no es un depredador temible. En realidad, se alimenta de madera y plantas, lo que técnicamente la convierte en una cucaracha silófaga o cucaracha que se alimenta de madera. Posee enzimas especiales en su sistema digestivo que le permiten descomponer las duras células de la madera, un proceso similar al que realizan las termitas. Además, cuenta con bacterias y otros microorganismos en su intestino que ayudan a completar la digestión. Gracias a esta dieta, juega un papel crucial en el ecosistema de la isla, ya que contribuye a la descomposición de la materia vegetal y al reciclaje de nutrientes, mejorando la salud del suelo. El redescubrimiento de esta cucaracha no solo ha traído esperanza para la especie, sino también para el futuro ecológico de la isla. Durante años, el gobierno de Australia invirtió aproximadamente 20 millones de dólares en un ambicioso programa para erradicar las ratas invasoras. Y el hecho de que la cucaracha haya sobrevivido sugiere que estos esfuerzos han sido un éxito. Ahora, los expertos están planeando incrementar la población de esta cucaracha mediante la introducción de ejemplares de islotes cercanos. La idea es mejorar la diversidad genética y asegurar la supervivencia de la especie a largo plazo, con lo cual también se espera restaurar el equilibrio ecológico, beneficiando a otras criaturas que dependen indirectamente de su presencia, como aves y lagartijas que solían alimentarse de estos insectos antes de su desaparición. La isla Lord Howe, reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO, es uno de los lugares más ricos en biodiversidad del planeta. Y el regreso de esta cucaracha podría ser un ejemplo emblemático de cómo la restauración ambiental puede salvar especies que parecían perdidas para siempre. Los científicos están llevando a cabo estudios genéticos para entender mejor la evolución de esta cucaracha y su relación con otras especies similares en Australia, lo cual también puede ofrecer pistas sobre cómo proteger mejor a otros insectos que desempeñan roles fundamentales en sus respectivos ecosistemas. El hecho de que la cucaracha haya regresado de entre los muertos también plantea una fascinante cuestión. Si una especie que se creía extinta puede reaparecer tras casi un siglo de ausencia, ¿cuántas más estarán esperando ser redescubiertas? ¿Será posible que otras criaturas que dábamos por perdidas se encuentren ocultas en rincones inexplorados del mundo, listas para sorprendernos y recordarnos que la naturaleza aún guarda muchos secretos? ¿Sabías que en los callos de Florida, un extraño misterio marino dejó a científicos y locales atónitos cuando observaron cómo numerosos peces nadaban en círculos hasta caer exhaustos y morir? El fenómeno comenzó a finales de 2023 y afectó no solo a peces comunes como los loros y los tiburones toro, sino también a gigantes del océano como los meros Goliath y especies en peligro de extinción, incluyendo el raro pez Sierra de Dientes Pequeños. A medida que las muertes aumentaban, la comunidad se llenó de preguntas. ¿Qué estaba provocando esta conducta inusual y mortal en la vida marina? Para tratar de resolver el enigma, los investigadores comenzaron una carrera contrarreloj, analizando todas las posibles causas. Inicialmente, se sospechaba de las floraciones de algas nocivas, la contaminación, el calentamiento del agua o incluso la reducción de los niveles de oxígeno. Sin embargo, los científicos finalmente dieron con una revelación impactante. Los peces estaban siendo afectados por un cóctel mortal de toxinas originadas por los dinoflagelados, unas algas microscópicas que suelen habitar en el lecho marino, pero que, por alguna razón, se habían separado de su hábitat normal y habían comenzado a flotar hacia la superficie y a concentrarse en los fondos oceánicos. Estas algas habían liberado neurotoxinas potentes que alteraron el sistema nervioso de los peces, afectando su orientación y causando esos giros fatales. Los estudios realizados en las especies afectadas revelaron que, aunque los músculos de los peces no mostraban altas concentraciones de toxinas, sus hígados y branquias estaban saturados con una mezcla peligrosa de diferentes neurotoxinas. Esto causó un efecto devastador en su sistema nervioso, afectando su capacidad para nadar correctamente y llevando a muchos de ellos a moverse en círculos hasta el colapso. La situación era particularmente trágica para el pez sierra de dientes pequeños, una especie que ya se encontraba en peligro crítico de extinción y que ha visto disminuida su población a tan solo 650 hembras reproductoras. Con la muerte confirmada de al menos 54 ejemplares, el incidente representa un serio retroceso en décadas de esfuerzos de conservación. Este evento ha generado preocupaciones sobre el futuro de las especies marinas en un entorno de cambio climático. Los dinoflagelados, que suelen coexistir con las praderas marinas, se habían visto alterados por factores desconocidos que los llevaron a desplazarse y liberar sus toxinas de manera atípica. Algunos expertos señalan que el calentamiento de los océanos y la contaminación pueden estar creando condiciones propicias para la proliferación de estas algas dañinas, desencadenando efectos en cadena sobre la fauna marina. El enigma no termina aquí, ya que este fenómeno de los peces girando hasta morir no había sido documentado anteriormente con tal gravedad. Los científicos se preguntan si estamos ante el inicio de un patrón más frecuente, en el que los océanos cada vez más cálidos y contaminados desencadenen episodios masivos de envenenamiento en la vida marina. Frente a esto, surge la inquietante pregunta. ¿Podemos revertir el daño y salvar a estas especies icónicas? ¿O los cambios que hemos provocado en el entorno marino han puesto en marcha un ciclo de devastación que apenas empieza? ¿Sabías que existe un animal con un sexto sentido que le permite percibir vibraciones que escapan a la atención de la mayoría de las criaturas? No. No es una historia de ciencia ficción. En este caso, estamos hablando del Gekotokai, Gekko Gekko, un pequeño lagarto que está desafiando lo que pensábamos sobre la percepción animal. Este Gekko ya era conocido por su agudo sentido del oído, capaz de detectar sonidos de muy baja frecuencia. Pero recientemente, un grupo de investigadores ha descubierto que su capacidad de percepción va mucho más allá de lo que se creía posible. Al analizar el sistema nervioso del Gekko, encontraron que este lagarto no solo escucha, sino que también puede sentir vibraciones en el rango de 50 a 200 hercios, algo que muchas especies, incluidos los humanos, no pueden percibir. Pero, ¿cómo logra esto el Gekko? Según Katherine Carr, bióloga y coautora del estudio publicado en Cell Reports, la clave no reside en su oído, sino en una estructura interna que suele estar relacionada con el equilibrio. Este Gekko utiliza una parte de su oído interno llamada sáculo, que le permite detectar vibraciones a través de diferentes medios, como el suelo o el agua, en lugar de depender únicamente de las ondas sonoras en el aire. Esto significa que el Gekko Tokai tiene un canal único para percibir su entorno de una manera que otros animales no pueden. Los científicos descubrieron que el sáculo está conectado a un grupo de neuronas en el rombencéfalo, que a su vez se vinculan con el mesencéfalo auditivo. Así, el Gekko puede procesar tanto las vibraciones como los sonidos de manera simultánea, creando una percepción del mundo que le permite detectar peligros y comunicarse con otros, de su especie de formas que antes no imaginábamos. Esto es especialmente útil en su hábitat natural, donde los sonidos y vibraciones pueden ser indicativos de la presencia de depredadores o la llegada de presas. El hallazgo sobre el Gekko Tokai es significativo porque podría cambiar nuestra comprensión de la percepción en el reino animal. Este fenómeno de detección de vibraciones a través de un mecanismo diferente al del oído podría estar presente en otras especies, lo que abre la puerta a una nueva línea de investigación sobre cómo los animales se comunican y perciben su entorno. A medida que los científicos profundizan en el estudio de los sistemas sensoriales, podrían descubrir que muchos otros animales tienen capacidades ocultas similares. Además, el hecho de que el Gekko Tokai pueda sentir vibraciones a través de medios sólidos y líquidos, podría tener aplicaciones en tecnología biomimética, donde los ingenieros buscan inspiración en la naturaleza para desarrollar nuevos dispositivos. La capacidad de este lagarto para captar información sensorial de su entorno podría traducirse en innovaciones en campos como la robótica o la detección ambiental. Así que la próxima vez que veas a un Gekko Tokai, recuerda que está escuchando y sintiendo mucho más de lo que parece. Este pequeño reptil nos recuerda que la naturaleza está llena de sorpresas y habilidades extraordinarias. ¿Qué otras maravillas del reino animal podrían estar escondidas en la biología de las criaturas que nos rodean, esperando ser descubiertas? ¿Sabías que dos criaturas marinas pueden unirse y fusionarse para sobrevivir en una sorprendente hazaña de adaptación? En un extraordinario descubrimiento, científicos del Laboratorio de Biología Marina de Massachusetts han observado cómo dos ctenóforos, criaturas similares a medusas, se fusionaron para seguir viviendo tras sufrir daños durante su captura. Este fenómeno comenzó a llamar la atención de los investigadores cuando notaron algo inusual en uno de los ctenóforos. Tenía dos órganos apicales en lugar de uno. Intrigados, decidieron investigar más a fondo y, tras un exhaustivo análisis, se dieron cuenta de que en realidad estaban observando a dos ctenóforos que habían logrado fusionarse en una sola criatura. Este evento asombroso ocurrió como resultado de una respuesta de supervivencia tras la captura que dañó a ambos animales. Los científicos confirmaron su hipótesis realizando pruebas, como pinchar suavemente al animal fusionado. Para su sorpresa, ambos cuerpos reaccionaron en sincronía, indicando que sus sistemas nerviosos también se habían unido. Lo notable de nuestro descubrimiento es que el proceso de fusión se completa en solo unas dos horas, con una tasa de éxito del 90%. Una vez fusionados, las contracciones musculares se sincronizan e incluso los tractos digestivos se combinan, explicó Kei Hokura, uno de los investigadores involucrados en este intrigante estudio. El estudio, publicado en la revista Current Biology, plantea interrogantes fascinantes sobre la biología de estos animales. Aunque los autores sugieren que este tipo de fusión no ocurre con frecuencia en la naturaleza, ya que los ctenóforos adultos normalmente no se encuentran juntos. El hallazgo plantea la idea de que estos organismos tienen la capacidad de distinguir entre lo propio y lo ajeno. Esta habilidad de reconocerse podría ser fundamental en la naturaleza para la supervivencia de la especie. Además, los investigadores creen que este descubrimiento podría tener aplicaciones significativas en el campo de la medicina, particularmente en las técnicas de trasplante de órganos humanos. La capacidad de los quetenóforos para fusionarse y compartir sistemas podría inspirar nuevas formas de abordar la compatibilidad de tejidos y órganos en los humanos, lo que podría revolucionar el campo de la medicina regenerativa. Este fenómeno de fusión es un recordatorio asombroso de las adaptaciones sorprendentes que pueden surgir en la naturaleza. ¿Cuántas otras capacidades desconocidas podrían existir en el reino animal, esperando ser descubiertas por los científicos? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.